Estamos en condiciones de comenzar la sesión extraordinaria del día de hoy con la siguiente tabla a tratar. Primer punto en tabla, la aprobación de la presentación y la aprobación del Plan Comunal de Salud, la aprobación de la subvención para los gardancianos en la Miranda Andrade y autorización cometida del extranjero, ley 18.095, artículo 79. Vamos a darle la bienvenida también a los señores concejales que se encuentran todos presentes y tal como dice la tabla, comenzar saludando también al secretario municipal subrogante, don Marcos Uribe Vera, y quisiera inmediatamente, Daniel, darte la palabra para que puedas exponer este Plan Comunal de Salud para el conocimiento, para las dudas, para las consultas y los aportes de los señores concejales. Toda vez que estamos un poco pillados en el tiempo, entendemos que el día 30 se vence el plazo y que deberían también estar entregando este insumo al Servicio de Salud Chiloé. Así que te dejo la palabra y me imagino que también va a participar el director del hospital, así que ahí se van pimponeando Daniel cuando lo estimen pertinente y cuando terminen la presentación nos avisan para poder comenzar a darle la palabra a los señores concejales para sus intervenciones, ¿vale? Perfecto. Quería pedir autorización para compartir presentación. No tengo, está deshabilitada la opción de compartir. Ahora sí, Daniel, dale nomás. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Millatureo. Soy odontólogo del Departamento de Salud Municipal de Keyland. Estoy en representación del señor Guido Muñoz Cárdenas, quien tuvo que ausentarse por una situación de carácter familiar. Quiero saludar en primera instancia al señor alcalde, don Marcos Vargas Oyarzún, al honorable consejo municipal, al director del hospital comunitario, el señor Sergio Verallanos y los demás participantes que están convocados. Antes que todo, me gustaría comentarles que para mí es un agrado poder contarles que esta sesión marca un hito en lo que son los planes de salud comunal para la comuna de Keyland. ¿Por qué? Porque es el primer plan comunal que se realiza involucrando a ambos establecimientos. Quizás a muchos les parece raro que un plan comunal antes no incorporara a los dos establecimientos, pero es así, este es el primer plan comunal que verdaderamente recoge las inquietudes de la comuna en su totalidad y utiliza los recursos de ambos establecimientos para su elaboración. Primero, contextualizando que el plan comunal de salud está dentro de la ley 19.378, que es la ley de atención primaria municipal, donde las entidades administradoras de salud municipal formularán anualmente un proyecto o programa de salud municipal. Este proyecto deberá enmarcarse dentro de las normas técnicas del Ministerio de Salud y debe estar en armonía con la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década. Los objetivos sanitarios de la década ya fueron plasmados y los voy a mencionar más adelante. Este plan de salud tiene que estar acorde también con las orientaciones programáticas y las normas técnicas emanadas desde el Minsal, incorporando elementos del contexto local y los énfasis particulares de una gestión basada en su propio diagnóstico de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el plan comunal viene estructurado, es decir, viene normado en qué cosas técnicamente tenemos que abordar, además tiene que incorporar el contexto local, ¿ya? Y que es súper importante poder trabajar el plan de salud en base también a diagnósticos participativos que recogen la necesidad sentida en salud de nuestra población. Los objetivos sanitarios para la década, el periodo 2021-2030, involucran mejorar la salud y el bienestar de la población, disminuir las inequidades en salud, asegurar la calidad y seguridad de la atención en salud y avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables. El plan comunal de salud permite conocer las características de la población beneficiaria, es decir, a quiénes nosotros vamos a atender, la infraestructura disponible, cuáles son los recursos con los que contamos para dar cobertura a esta demanda asistencial que se refiere a la necesidad de atención en salud de las personas, la estructura organizacional de los establecimientos que involucran los organigramas de cada establecimiento, el recurso humano existente, las políticas de desarrollo y perfeccionamiento, cómo nos financiamos, ¿ya? Vamos a ver más adelante que las vías de financiamiento del Departamento de Salud Municipal son distintas a las vías de financiamiento que tiene el hospital, ¿ya? Y la evaluación de acciones de salud en general, como también el cumplimiento de indicadores establecidos en las metas sanitarias y los índices de actividad fijados por el Ministerio de Salud, ¿ya? A nosotros nos evalúa el Ministerio de Salud a través de los servicios de salud y la Seremia de Salud con respecto al cumplimiento de metas sanitarias e índices de actividad de la atención primaria de salud. Dentro de los objetivos del plan comunal que fueron elaborados por los equipos de ambos establecimientos, primeramente y quizás uno de los más importantes, articular de forma más eficiente la red de salud comunal para optimizar los recursos de los que disponemos y favorecer una entrega homogénea de las prestaciones de salud. ¿Qué queremos decir con esto? Que alguien que viva en René Cárcamo pueda tener acceso a las mismas prestaciones que alguien de ACUI, ¿ya? Poder identificar y categorizar las necesidades de la población beneficiaria, del sistema público de salud de la comuna, que vamos a ver más adelante también que con respecto a los diagnósticos participativos, vimos que las necesidades de la población en el medio urbano y en el medio rural son diferentes, pero los recursos tienen que trabajar de forma integrada y a unar esfuerzos para poder, en la medida de lo posible, satisfacer estas necesidades de la población. Otro de los objetivos es contribuir en la disminución progresiva de las inequidades de salud en la población, contribuir al aumento de la satisfacción percibida por nuestros usuarios con respecto a las prestaciones de salud que nosotros entregamos y planificar la entrega de prestaciones de salud en el contexto del modelo de salud familiar. Ambos establecimientos, con atención abierta, trabajamos bajo un marco, un alero, que es un alero súper importante y que constituye el modelo de salud familiar que nos dice cómo debemos atender, cuál es la cartera de prestaciones que tenemos que entregar a nuestros beneficiarios, que vienen estipuladas por el decreto de salud per cápita. Contextualizando la comuna de Keilen, la comuna de Keilen se encuentra a unos 63 kilómetros aproximadamente de la comuna de Castro. Se toma Castro como referencia porque es la capital provincial y es una comuna principalmente rural. Ya como pueden ver en la diapositiva, la población rural es un 57%, ya es la mayoría. Esta situación es relevante porque los determinantes sociales que actúan en el medio rural también son distintos a los que actúan en el medio urbano y es esperable que la población más rural tenga peores indicadores en salud que la población que vive en el radio urbano. Ya esto comparado entre nosotros mismos y comparado con otras comunas, otras provincias y otras regiones. Ya también quisimos mostrar la edad, cómo se ha comportado la edad de la población en Keilen con respecto al censo 2002 y 2017. ¿Por qué? Porque queremos reflejar a través de esto que hay un cambio en la pirámide poblacional. Ya la tasa de natalidad ha disminuido. Es una situación que se condice a nivel país. Ah, esto no es solo en Keilen. A nivel país nacen menos niños. Pero si ven el final de la tabla, la población adulta y adulta mayor ha aumentado significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra población es mayormente envejecida y consecuentemente a esto se vive un proceso que se llama inmunocenesencia. La inmunocenesencia significa que nuestro sistema inmune al ir envejeciendo también se debilita. Entonces, consecuentemente, ¿qué vamos a tener población más envejecida y con mayor carga de enfermedades crónicas? Las más prevalentes enfermedades crónicas son las cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otras. Ahora, ¿cómo enfrentamos esta situación? Y esta situación la enfrentamos a través de una red asistencial comunal. La red asistencial comunal está compuesta en la comuna por el Hospital Comunitario de Keilen, que pueden ver aquí en la diapositiva, que atiende principalmente al radio urbano, pero también absorbe demanda del medio rural. Y también está compuesta esta red asistencial por el Departamento de Salud Municipal, que atiende principalmente a las postas y estaciones médicos rurales. Las postas que tenemos bajo nuestra administración son ocho. Posta Pío Pío, Agonialto, Apeche, Contuy, Pureo, San José, Nepue, Alqui, y siete estaciones médicos rurales. Yo creo que a todos les llama la atención la cantidad de postas y la cantidad de estaciones médicos rurales que tenemos. Y se debe, y nos refleja otra cosa en realidad que la gran dispersión geográfica que tiene la comuna de Keilen. Y esto por sí mismo representa una barrera en el acceso. Es muy difícil muchas veces poder llegar a toda la población y muchos recursos se invierten en tratar de llevar salud a las personas que viven en los sectores más alejados. Para que nosotros podamos dar atención, tenemos que contar con recursos humanos, ¿cierto? Es por eso que el Departamento de Salud fija una dotación. La dotación del Departamento de Salud Municipal para el año 2022 se entiende como el número total de horas semanales que la entidad administradora requiere para el funcionamiento de los establecimientos de salud que administra y se divide en categorías. Ya estas categorías están estipuladas en la Ley de Atención Primaria de Salud número 19.378. Las categorías van desde la A a la F. En la categoría A encontramos a los médicos, dentistas y químicos farmacéuticos. En la categoría B están todos los demás profesionales de salud. Enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, matronas, entre otros. La categoría C son técnicos de enfermería en nivel superior, que son los que están principalmente desplegados en las postas. Categoría D son técnicos de enfermería en nivel medio. Categoría E son personal administrativo. Y la categoría F que son nuestros conductores y auxiliares de servicio. ¿Cómo se programan las actividades del Departamento de Salud se programan a través de una calendarización mensual? Quise traerles como ejemplo la presentación de la presentación el calendario que se ejecutó en el mes de agosto del año 2021. Lo que es importante resaltar es que el calendario está completamente cubierto con actividades tanto como rondas médicas, atenciones dentales, ronda dental, atenciones del equipo de rehabilitación, las rondas psicosociales, las visitas a los pacientes postrados y además si ustedes se fijan en el jueves 12 y viernes 13 contamos con la presencia del patrullero médico dental en Acui y San José. El patrullero médico dental también es conocido como el buque cirujano Videla. El buque cirujano Videla contribuye o apoya las atenciones en principalmente los sectores insulares de toda la provincia. En la comuna de Keilen el patrullero médico dental atiende a la estación médico rural de Acui la posta de San José la posta de Alqui y la posta de Nepué y atiende en meses intercalados lo que significa que en agosto el patrullero médico dental atendió en Acui y en San José en el mes de septiembre va a atender en Alqui y en Nepué y el departamento de salud va a asumir las atenciones de Acui y San José respectivamente. Este es el buque cirujano Videla quien en el año 2021 retoma sus atenciones en el mes de mayo ya las atenciones estuvieron paralizadas por el contexto pandemia y retomó las atenciones en la isla de Tranqui y en Acui con respecto al hospital comunitario de Keilen es dependiente administrativamente del servicio de salud Chiloé y busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de su territorio proporcionando cuidados continuos de salud a lo largo de todo el ciclo vital ya cuando nombro ciclo vital me refiero a adolescencia infancia primeramente adolescencia adulto y adulto mayor y familiar en el acompañamiento del proceso de salud enfermedad tiene tres tipos de atención a modo general ya una atención abierta atención cerrada y atención de urgencia la atención de abierta es similar a lo que entrega el departamento de salud municipal ya atiende la gestión clínica ambulatoria pacientes bajo control en los distintos programas respiratorios cardiovascular entre otros y la atención cerrada es básicamente la atención de hospitalizado ya es la unidad de hospitalizado encargada de internar a pacientes que requieran ocupación de cama para recibir asistencia de salud integral por parte del equipo de salud y el servicio de urgencias que atiende las 24 horas del día cuál es la dotación del hospital comunitario de Keylen tiene un equipo médico con 7 cargos de médico un equipo profesional con 12 cargos un equipo administrativo con 11 cargos técnico con 8 cargos servicio de urgencia con 9 cargos y auxiliares de servicio con 13 cargos ya pero nosotros no estamos solos o aislados en la comuna ya nosotros trabajamos en red como somos establecimientos principalmente de baja complejidad cuando hay casos de nuestros usuarios que requieren un nivel de complejidad mayor tenemos que derivar al hospital de Castro que forma parte de nuestra red asistencial y a su vez cuando el hospital de Castro por la naturaleza del caso clínico no puede resolver tiene que articular con hospital de Portomón hospital de Valdivia hospital de Santiago según sea la necesidad pesquisada ya entonces con esto quiero mostrarles que no estamos solos como comunas sino que contamos siempre con una red asistencial que nos respalda ya además contamos con equipo de dispositivos móviles del servicio de salud chiloé como la guapo o la guapor que muchos de ustedes probablemente lo hayan visto son unos camiones la guapo aquí está el camión de la guapo fuera del departamento de salud municipal en un operativo que realizó atendiendo a población tanto del medio urbano como rural es la unidad de atención primaria oftalmológica ya y la guapor es la unidad de atención primaria de otorrino y lingología otras de las redes que hemos articulado y que es súper importante para nosotros es el micro CIRA CIRA significa consejo integrado de la red asistencial ya el micro CIRA en nuestro sector la zona sur comprende al hospital comunitario de Keilen al departamento de salud municipal al hospital de Quellón que aquí está el director del hospital de Quellón y el CESFAM de Quellón el director del CESFAM de Quellón ese día tuvimos en esta reunión también representantes de directivas del servicio de salud como el doctor Molina que es el jefe de gestión clínica el doctor Edgardo Gómez que en ese entonces era el jefe de atención primaria de salud esta instancia ha sido muy provechosa para nosotros porque a través de esta coordinación se logró hace poco tiempo atrás un operativo para reducir la lista de espera de consulta de especialidad de cirugía general ya fueron atendidos aproximadamente 12 pacientes distribuidos entre el medio urbano y medio rural que pudieron acceder a la consulta nueva de especialidad y que estaban esperando por mucho tiempo en la lista de espera ya como el hospital de Quellón cuenta con recurso humano competente tiene especialistas pusieron a disposición a través de este microsira a sus especialistas para poder lograr estas atenciones entonces sin lugar a duda la articulación en red ha sido muy provechosa tanto para nosotros como para la comunidad ya porque aquí el foco más que sea provechoso para nosotros como establecimiento es que la comunidad se dé a beneficiar a través de nuestra también articulamos mesas y redes intersectoriales ya correspondiendo a las necesidades sociales para obtener un impacto sanitario la red de salud comunal ha desarrollado diversas estrategias para realizar un trabajo comunitario mediante la conformación de mesas y redes con el intersector es así como hoy día tenemos comités de salud funcionando en postas la red comunal de infancia del programa Chile Crece Contigo y el consejo de desarrollo consultivo dentro del diagnóstico epidemiológico que significa en realidad las morbilidades o las patologías más prevalentes que hemos pesquisado y en ese sentido quisimos mostrar una tabla que grafique o que indique cuál es la cantidad de nuestra población bajo control para que tengan una idea a modo general de cuál es la población que nosotros atendemos el departamento de salud municipal por hipertensión arterial atiende a 353 pacientes por diabetes milito a 171 dislipidemia 187 infarto buvo al miocardio 3 accidente cerebro vascular 7 asma 46 enfermedad pulmonar absurptiva crónica 28 epilepsia 14 enfermedad de Parkinson 3 usuarios artrosis de cadera y rodilla 47 usuarios hipotribidismo 12 usuarios y dependencia severa 23 usuarios dependencia severa son los pacientes que están postrados dentro del diagnóstico epidemiológico del hospital comunitario de Keylen los pacientes hipertensos que tienen bajo control son 286 diabetes 224 dislipidemia 247 infarto agudo 13 accidente cerebrovascular 5 asma 100 enfermedad pulmonar obstructiva crónica 52 síndrome bronquial obstructivo recurrente 8 y tabaquismo 18 si se fijan llama llama la atención que las principales patologías bajo control son similares volviendo el de Sam las principales patologías cardiovasculares son las que lideran hipertensión arterial diabetes milito dislipidemia y en el hospital pasan a situación similar las principales patologías de que está enferma nuestra población es de hipertensión diabetes y dislipidemia yo les mencionaba que nosotros funcionamos bajo el modelo de salud familiar y como modelo de salud familiar nosotros tenemos población a cargo y familias inscritas ya es así que el número de familias inscritas según las estadísticas que nosotros manejamos en línea con el servicio de salud el departamento de estadísticas de información en salud el número de familias inscritas son 690 para el departamento de salud municipal de estas familias tenemos categorizadas en riesgo bajo riesgo medio y riesgo alto como las categorizamos a través de una matriz de riesgo ya y porque es importante que tengamos categorizada nuestra familia una es para que nosotros podamos conocer cuál es el tipo de usuario que atendemos cuál es el tipo de familia y lo otro es porque en base a esto nosotros elaboramos planes de intervención ya planes de intervención individualizados para cada familia ya es un trabajo enorme que realizan los dispositivos y los equipos de salud pero contribuye enormemente al automanejo de las patologías y quiero dar pase al director del hospital comunitario el señor Sergio Vera muchas gracias Daniel bueno continuando con la presentación aquí les podemos presentar el número de familias inscritas que tiene el hospital comunitario tal como mencionaba Daniel son las familias que están en el bajo control la población adscrita que nosotros nos diferenciamos del desam hoy en día ya que va a estar percapitado pero nosotros también tenemos familias que tienen patologías crónicas que ya logró describir Daniel las cuales están bajo los programas el alero de los programas y van teniendo sus controles seriados nosotros tenemos una población de familias evaluadas que es muy importante con encuestas de salud familiar que están ya insertas en el modelo de salud familiar de 380 ese número se ha logrado este año con un trabajo bien presente en salud familiar este año nos tocó también la acreditación de salud familiar y pretendemos y pretendemos dar cobertura completa a este número de 723 familias inscritas en el año 2022 lo cual está también presente en la programación de actividades que tenemos para el próximo año siguiente siguiente Daniel por favor bueno quisimos describir también la demanda hospitalaria que es un punto importante para la para la comuna el hospital comunitario de Keilen tiene una población adscrita como les mencionaba pero también da una atención abierta que estas prestaciones de atención primaria de salud a 3.248 personas durante el año 2020 por la demanda de COVID principalmente por la situación de pandemia que hemos estado viviendo y que aún está presente hubo que hacer una redistribución de las funciones esta se fue directamente presenciada a través del policlínico las atenciones de policlínico esta atención abierta hasta marzo del 2019 del 2020 perdón se presentaron muy similar a la trayectoria que venían de años anteriores incluyendo el 2019 pero por las medidas de la autoridad sanitaria de reducir el número de prestaciones para entregar prestaciones de calidad pero también con mucha seguridad respecto a la pandemia y en el marco del plan paso a paso se tuvieron que limitar frente a esta situación el hospital tuvo que también reorganizar el recurso humano y el recurso físico nosotros tuvimos que implementar una urgencia respiratoria diferenciada de la urgencia habitual y también hacer redistribución de espacios para poder entregar las prestaciones pero respetando los aforos definidos en este tipo de plan como el plan paso a paso también se incluyeron prestaciones distintas que no se habían entregado anteriormente para poder facilitar sobre todo el acceso de la población a estos recursos como la entrega de medicamentos a domicilio a los adultos mayores que ha sido una de las líneas estratégicas más valoradas por la comunidad que hoy en día continúa realizándose siguiente la gestión de demanda es muy importante aquí podemos ver la cantidad de profesionales que tiene presente el hospital comunitario que hay cabe destacar que aquí se escriben más profesionales que en la dotación que presenta el hospital ya que la dotación es la estructura fija que el hospital tiene sumado a eso se suman algunos profesionales que vienen financiados a través de programas ya por ejemplo programa de demencia que nos aporta con terapeuta ocupacional o fonaudiología a través de Chile Crece programa GES odontológico que nos aporta dentistas un punto muy importante que quería compartirles también que hemos analizado y que es uno de los pilares para poder programar estrategias para el 2022 es la cantidad de INSP que significa no se presenta a la cita que si podemos ver es un número muy elevado muy elevado en el año 2020 perdón a enero de enero a octubre del 2021 tenemos 609 inasistencia a control médico si los pacientes asistieran realmente a estas situaciones probablemente daríamos una cobertura muchísimo mayor a la demanda que existe de atención médica ¿ya? estos valores son una fuga una llave abierta de recursos que tenemos que darle de alguna manera control a través de talleres educacionales a la población para que puedan acceder realmente a las atenciones que le estamos entregando y hacer un óptimo uso del recurso humano que tenemos presente así que esta va a ser una de las directrices sin duda de trabajo del año 2022 lo mismo pasa aprovecho de comentarles con el servicio de urgencia que también entrega prestaciones para la atención de urgencia a las cuales no en toda ocasión se atiende en urgencia sino que demanda espontánea que las personas acceden al servicio para tener una atención inmediata y que no necesariamente es de urgencia siguiente Daniel por favor el análisis del diagnóstico de la situación en salud es la característica de nuestra población ¿ya? nosotros tal como mencionaba Daniel hace unos minutos hemos podido identificar que la población que grina principalmente sufre de salud cardiovascular hay un riesgo de salud cardiovascular muy alto ¿ya? que está presente desde la infancia con la obesidad infantil hasta el adulto mayor que tiene patologías crónicas descompensadas que generan un daño y una pérdida de años de vida muy notorio esto nos escapa a la realidad nacional pero si somos líderes por decirlo de alguna manera en la en el sector sur sur de Chile en específicamente Chiloé y en específicamente Keilen en el riesgo cardiovascular por lo tanto sin duda es uno de los de los factores que tenemos que trabajar hay todavía Daniel hay muchos factores ¿ya? estos son situaciones multifactoriales por supuesto que va a influir el nivel educacional el económico el sociocultural que nosotros tenemos por lo tanto es muy importante que nosotros le podamos comentar esto a ustedes ya que ustedes tienen una intervención muy importante en otras aristas de nuestra sociedad pueden intervenir en estos orígenes multifactoriales por eso es tan importante poder identificar y esta identificación de problemas que sin duda es muy importante incluir a la comunidad se hace a través de los diagnósticos participativos el análisis del diagnóstico de la situación de salud va en base a la interacción que tienen los equipos de salud con la población ¿ya? hay unas características en específico que también mencionaba anteriormente del envejecimiento de la población que nos va a presentar mayores demandas en un futuro que ya se está viviendo en nuestra comuna y en el resto del país la demanda por atención de salud se va a ir enfocando cada vez más en el adulto mayor lo cual nos va a ir presentando desafíos que van a involucrar en conjunto a nuestra sociedad la participación ciudadana es un hito muy importante tal como mencionaba en un principio hay un desarrollo de los equipos de salud de estar presente con la comunidad esto es un cambio muy importante que se ha dado en cierta parte también propiciada por la pandemia que hemos estado viviendo en que nos exige llevar las prestaciones de salud al extramural sacarlos del hospital sacarlos de las costas tener una interacción más importante y por supuesto dentro de esta interacción uno recibe esta demanda de algún tipo de prestaciones de la comunidad por ese lado el departamento de salud municipal ha podido desarrollar comités de salud el primero fue en el sector del Eustepo y hoy en día tienen dos instancias hoy también el hospital comunitario cuenta con el consejo de desarrollo consultivo esto viene también a cubrir la inactividad o la no presencia completa del consejo comunal de salud que existía en algún momento que hoy en día está enfocado quizás en otras problemáticas de la comuna y esta necesidad de información de tener esta retroalimentación con la comunidad sigue estando presente por lo tanto se está generando este consejo de desarrollo consultivo ambas instituciones presentamos oficinas de información reclamos y sugerencias que son las OIR que son la vía de acceso a la puerta de entrada de esta comunicación entre la comunidad y los equipos de salud también nos hemos visto sometidos y también implementando desde desde el interior de los establecimientos las impuestas de satisfacción usual ambas instituciones son evaluadas por una entidad externa en el último año esta evaluación se mantuvo en los tramos anteriores que fue el tramo 1 que es el mejor evaluado ambas instituciones han tenido una trayectoria con una buena evaluación de sus usuarios lo cual me imagino va a retomarse en el año 2022 cuando ya esperamos más bajo control la pandemia el diagnóstico participativo de salud como les mencionaba en la puerta de ingreso es el inicio es el insumo principal que genera un desarrollo de un plan comunal de salud esto es un hito importante como mencionaba que es poder interactuar entre las instituciones los equipos para poder enfrentar los problemas de salud que nos manifiesta la misma población y por eso se desarrollan estos diagnósticos participativos para poder compartir las decisiones que se toman dentro de este diagnóstico participativo se realizó una consulta ciudadana a través de instituciones o de comunidad organizada se citaron a los sindicatos de pescadores se citaron a grupos organizados por ejemplo que padecen patologías de cáncer a la comunidad educacional a los funcioneros de salud a los adultos mayores por ejemplo y se hizo una metodología de solicitarles lluvia idea de cuáles son las problemáticas que ellos ven más presentes en la salud de nuestra comuna de esa sistematización se generó un ranking en el cual se le entregó puntaje a cada una de las problemáticas identificadas por la comunidad y se ordenaron en este en este ranking fueron 25 problemas identificados por la comunidad dentro de los cuales por un lado sorprendentemente y por otro lado para recalcar la contundencia de los datos presentes en la situación epidemiológica de la comuna los primeros problemas identificados por los equipos de salud y a su vez por la comunidad son el sedentarismo y la obesidad estos dos puntos son trascendentales porque en los datos epidemiológicos se cruzan con el riesgo cardiovascular entonces nos da líneas muy claras en donde tenemos que enfocar los esfuerzos y los recursos comunales en salud los otros tres problemas identificados un segundito más también fue la salud de los adultos mayores la violencia intrafamiliar y el problema del agua potable toda esta problemática identificada por la comunidad fue plasmada en planes de intervención para el año 2022 que se plasma en el fondo en el plan comunal de salud siguiente Daniel por favor por lo tanto aquí les presentamos el plan de trabajo para el próximo año hay un conjunto de actividades que se desarrollan con el intersector donde se involucra al departamento de salud municipal se involucra a la municipalidad al APR al carabinero a la escuela chingüe como representante del sector educacional urbano pueden haber pueden ver aquí el desglose de las actividades que vamos a desarrollar con distintas estrategias para poder atacar los problemas que la misma comunidad ha identificado como importante por lo tanto con el departamento de salud municipal tendremos a trabajar los temas obviamente directamente salud sedentarismo obesidad a través de los planes de promoción de salud de salud de adultos mayores y la violencia intrafamiliar hay ya activadas algunas redes relaciones con también por ejemplo carabineros que nos está apoyando con una capacitación en conjunto de los equipos de salud y de la institución involucrada por ejemplo el juzgado de policía local o la fiscalía del hospital de Castro para atacar los problemas por ejemplo de violencia intrafamiliar siguiente gracias Sergio bueno a su vez el departamento de salud municipal también realizó un diagnóstico participativo y yo les comentaba al inicio de la presentación de que las necesidades sentidas en salud de la población urbana con la rural son un poco disímiles es así que en el medio rural nuestra población dijo que una de las problemáticas más importantes es que no hay personal de reemplazo ya esto refiriéndose a los TENS de las postas de salud rural que hay una escasez de medicamentos hay una reducida dotación de profesionales y vehículos y que se visibiliza desde los usuarios una escasa comunicación entre el exam y el hospital ya y este es uno de los puntos que desde ya comenzamos a trabajar a tener reuniones con el equipo del hospital comunitario a trabajar juntos en este plan de salud comunal y se elabora un plan de trabajo que es generar la articulación mediante mesas de trabajo entre el departamento de salud municipal el hospital y las autoridades competentes desarrollar planes estratégicos entre ambos servicios y para abarcar la escasez de medicamentos que mencionaban algunos pacientes en las postas la generación de un cronograma de adquisición de medicamentos para evitar que se genere este déficit en el stock de medicamentos para los usuarios y sensibilizar a las autoridades competentes que esto también involucra a quienes están hoy día presentes en relación a la brecha de recursos humanos existente en el departamento de salud municipal a su vez quiero mencionar también que existe un plan anual de capacitación ya esto es parte de la ley 19.378 y se tiene que elaborar un plan anual de capacitación para el personal que está contratado bajo el estatuto de atención primaria de salud los temas que fueron considerados están detallados en el documento plan de salud comunal por si los quieren revisar más en detalle ya ahora cómo nos financiamos ya desde dónde tanto el hospital como el departamento de salud adquiere el financiamiento para todas las propuestas que hemos mencionado y que hemos plasmado en el plan de salud comunal primero el departamento de salud municipal recibe aporte por los programas de reforzamiento de la atención primaria de salud conocidos como PRAPS ya en el año 2021 fue un aporte de alrededor de 500 millones de pesos ya además se recibe una asignación municipal o traspaso municipal y el per cápita el per cápita está en proceso de validación porque también este año para la comuna de Keilen es histórico en este sentido ya la comuna de Keilen tradicionalmente había sido considerada una comuna costo fijo una de las pocas comunas que quedaba a nivel país con costo fijo esto quiere decir que recibía mes a mes cierta cantidad de dinero pero todos los años era un valor similar y no variaba con respecto a la cantidad de población beneficiaria o inscrito en los establecimientos de salud este año se logró percapitar ya y se inscribió una cierta cantidad de beneficiarios que voy a mostrar más adelante y que está en proceso de validación que va a ser una nueva forma de financiamiento y que estamos muy contentos porque supone un aumento de los recursos destinados a salud ya solo por este concepto per cápita los programas de reforzamiento van a seguir habitualmente los programas de reforzamiento se mantienen relativamente constantes y la asignación municipal nace principalmente entre la alcaldía y consejo municipal el hospital comunitario de Keilin tiene una forma de financiamiento distinta ya se financia a través del presupuesto nacional de salud el cual es entregado al servicio de salud de Chile quien autoriza un presupuesto anual subdividido en distintos subtítulos que son el subtítulo 21 subtítulo 22 y subtítulo 29 ahora nosotros estamos sujetos a evaluaciones ya una de las formas en que se nos evalúa es a través del cumplimiento de las metas sanitarias porque les muestro la meta sanitaria del año 2019 y no una más reciente es porque es la última producción que se realizó en un contexto normal quiero también que consideren que en el año 2019 el departamento de salud municipal tuvo un cumplimiento de un 93,2% lo que lo encasilla dentro del tramo 1 que es el mejor cumplimiento y a su vez destacó dentro de la provincia la propuesta de meta sanitaria para el año 2022 ya tiene resolución exenta con fecha 28 de octubre del año 2021 y son las siguientes que se demuestran en esta tabla recuperación del desarrollo psicomotor hay unas metas odontológicas hay unas metas de diabetes militus PAP en las mujeres el plan de participación elaborado y funcionando participativamente con distintos porcentajes que tenemos que cumplir y esta es la propuesta de meta sanitaria del hospital de Keilen que me gustaría que Sergio pudiera comentarles un poco de la propuesta de meta sanitaria de ellos que difiere un poco de la que tenemos nosotros como departamento de salud claro Daniel mira les puedo comentar que las primeras las primeras metas que tenemos son compartidas son metas a nivel nacional todos los establecimientos de salud de hospitales de baja mediana y alta complejidad en cumplirlas que es la evaluación de pacientes diabéticos compensados en un grupo de mayores de 15 años la evaluación anual de pie diabético bajo control pacientes hipertensos compensados mayores de 15 años estas metas son fijadas a nivel nacional en un 48 90 y 68% respectivamente pero la exigencia es que cada año tenemos que ir proponiéndonos subir las metas y no jamás retroceder entonces eso va en vía a que vayamos manteniendo los niveles de exigencia a los equipos altos y esto obviamente las metas sanitarias también tienen una relación a beneficio económico a los funcionarios se entrega un bono de compensación por el cumplimiento de estas metas también tenemos metas que son a nivel nacional como el cumplimiento de GES que nos exigen el 100% siempre eso no varía las trazadoras GES también son en el 100% la capacitación a los funcionarios en un 60% este año la tuvimos que subir también la realización de dos simulacros simulaciones el hospital de Keilen en específico tiene una historia de cobertura de emergencias por lo tanto nos mantenemos activos con ese tema la simulación y los simulacros la evaluación de salud de nuestros funcionarios actividades de promoción que van en el eje de promoción de salud por supuesto que van de la mano de salud familiar para poder bajar esta esta incidencia epidemiológica en riesgos cardiovasculares que hemos descrito anteriormente de eso se trata un poco las metas sanitarias muchas gracias Sergio ahora este plan comunal de salud como lo operativizamos es decir como lo llevamos a la práctica como diseñamos las actividades y como nosotros plasmamos lo que vamos a hacer se realiza mediante un instrumento llamado programación en red la programación en red se define como el brazo operativo del plan comunal de salud es decir aquí plasmo con mi recurso humano disponible cómo voy a hacer para ejecutar este plan comunal de salud se programan actividades a realizar según el ciclo vital infancia adolescencia adulto y adulto mayor y quise mencionarles un ejemplo el control de salud infantil en menores de un año la población atender es la población bajo control ya para el año 2022 el departamento de salud municipal proyecta que va a haber una población de siete niños menores de un año a esta población tenemos que darle el cien por ciento de la cobertura esto significa que a todos hay que atender con concentración dos nos referimos a que lo vamos a ver dos veces en el año es decir a estos siete niños los vamos a ver a todos y dos veces en el año entonces da un total de actividades de catorce porque son siete niños a atender por dos veces en el año catorce actividades cuál es el profesional que va a realizar esta atención está estipulado por orientación técnica que es el médico y el rendimiento es cuántos de estas actividades yo puedo realizar en una hora si un rendimiento es dos significa que yo cada media hora estoy haciendo una de estas actividades y esto me da un balance de horas semanales que es muy útil porque finalmente me permite también ver cuál es la brecha de recurso humano o qué prestación está baja en la cobertura y a qué prestación tengo que ampliar la cobertura y los esfuerzos para que se cumpla esta es la lógica que tiene la programación en red es una planilla muy extensa quise traer solo un ejemplo para que para que conozcan cómo se programan las actividades en salud ambos establecimientos programamos nuestras actividades año a año y se entrega junto al plan comunal de salud también también se elaboró dentro del plan comunal un plan de contingencia que aborda cinco escenarios posibles o pasos graduales que van desde la cuarentena hasta la apertura avanzada lo que quiero destacar aquí y dejar muy claro es que las actividades nunca se van a detener por completo siempre van a existir actividades impostergables y que ya fueron consensuadas ambos equipos están en conocimiento de cuáles son las actividades que no podemos dejar de realizar por ningún motivo independiente del plan paso a paso y de la forma de tener la atención ya sea presencial o remota esto quiere decir que si se diera el escenario epidemiológico que esperamos que no sea así y que tengamos que volver a una cuarentena hay prestaciones que no se van a suspender con respecto al diagnóstico de las brechas en salud de la comuna de Keilen el hospital comunitario de Keilen manifiesta una brecha de recursos humanos que se plasmó en esta diapositiva que corresponde a una matrona a un terapeuta ocupacional a un psicólogo a dos técnicos paramédicos un nutricionista dos choferes diurnos un profesional de OIRS bienestar calidad de vida y participación un subdirector administrativo un administrativo estadístico y un técnico para la sala TIC que es sala de tecnología información y comunicación que está diciendo a través de esto el hospital de Keilen que su recurso humano hoy en día es insuficiente para poder dar la cobertura de atención de salud deseada a su vez el departamento de salud municipal plasma su brecha en ejes un eje tecnología recurso humano e infraestructura con respecto a la tecnología nosotros tenemos una brecha histórica que es el sistema de registro clínico electrónico nosotros en el departamento de salud contamos todavía con fichas en papel lo que genera también una dificultad en el flujo de información cuando a veces un usuario acude desde un sector rural al hospital y que es beneficiario de una aposta porque es muy difícil para el hospital como tienen un sistema electrónico saber cuál es el historial de atenciones de ese paciente y viceversa cuando un paciente que tiene una ficha clínica electrónica acude a una de nuestras postas para nosotros también es muy difícil poder determinar información sensible que está en la ficha clínica donde está descrito el origen del paciente otra brecha que tenemos es la conectividad la cobertura de internet principalmente en los sectores de Apeche Contui Agonía Alto San José Isla de Tranqui hay algunos proyectos que están en curso con el servicio de salud para poder mejorar esta brecha de conectividad y con respecto al recurso humano el departamento de salud informa una brecha de un podólogo al menos media jornada un terapeuta ocupacional un médico un nutricionista una enfermera y un odontólogo con respecto a la infraestructura las brechas manifestadas por el departamento de salud municipal son la reposición o mejoramiento de las estaciones médicos rurales en el sector de Agonibajo por ejemplo la estación médico rural de Isla Acui la aposta de salud rural de San José y Agonía Alto que han sufrido el deterioro del paso del tiempo también el clima que nosotros tenemos acá no es muy amigable con las edificaciones el equipamiento clínico de las estaciones médicos rurales tanto en Díaz Lira de Tico Agonibajo y la reposición de la clínica de Arrastre Junaem que era un recurso muy valioso que estaba adosado siempre a los establecimientos educacionales nos desplegábamos por el sector de Santa Amarilla Contú y Apeche la escuela Chilhué y que hoy en día nos reúnen las condiciones para poder entregar atenciones de salud respecto a las brechas en salud se espera y esto es una responsabilidad que queremos también entre comillas traspasar a ustedes que sean consideradas estas brechas a la hora de realizar el plan de inversión comunal y el presupuesto anual en salud de tal manera de que se puedan solventar de alguna forma estos problemas que sin duda dificultan el que hacer en salud para el 2022 el departamento de salud va a comenzar a dar cumplimiento a indicadores propuestos en metas guiados que es lo que yo comentaba al inicio de la presentación que es una meta que anteriormente no teníamos por ser costo fijo hoy en día por ser FONASA nos van a medir con otro tipo de meta y con una población más grande a la que estábamos habituados por tener una población inscrita mayor en el proceso per cápita pasamos de tener una población en el año 2021 de 2202 beneficiarios a una población para el año 2022 de 3615 esto quiere decir que estas metas tanto las metas sanitarias como las IAPS van a ser evaluadas con respecto a esta población y lógicamente una población mayor va de la mano con una necesidad de recurso humano adicional para que tengan muy presente esta situación que hoy en día estamos manifestando a modo de conclusión respecto al diagnóstico de la situación epidemiológica los factores condicionantes de la salud comunal el diagnóstico sanitario y el diagnóstico participativo se identifican brechas que son principalmente infraestructura de recursos humanos y de financiamiento el desafío que tenemos nosotros como equipo de salud comunal involucrando a ambas entidades de salud es poder evaluar este plan de salud comunal periódicamente para poder medir los cambios y los avances que fueron precisados en este análisis y la finalidad de que nosotros hoy en día trabajemos de manera colaborativa es que podamos articular de forma eficiente la red ya que haya una mejor utilización de los recursos disponibles para disminuir la entrega que hasta un tiempo atrás era o pudiéramos decir que era más heterogénea de los servicios de salud eso quiero agradecerles por la atención prestada y es nada esperamos sus comentarios con respecto al plan de salud comunal eso hasta aquí la presentación me escucha Daniel sí oye mira se escuchó súper claro ahí hay otra oportunidad en que hay algunos inconvenientes con con la conexión pero ahora se escuchó perfecto se vio súper bien tanto la intervención tuya como la de Sergio así que agradecido en ese sentido porque no hubo ningún inconveniente en la presentación ahora si les parece le voy a dar la palabra a los señores concejales que seguramente tienen algunas inquietudes algunas observaciones algunas consultas para que ustedes tanto tú Daniel cierto pueda responder por el de Sam y Sergio pueda responder por el hospital pero me quedo con lo primero antes de darle la palabra a los señores concejales es la primera vez que se presenta ante el consejo municipal de Keilin ante este nuevo consejo municipal un plan de salud que involucre a ambas instituciones hacer una sola salud más allá de de la pertenencia que cada institución tenga me parece el descuede y creo que ese es el camino correcto la vez anterior también se presentó pero como de Sam dependiendo de la corporación municipal y creo que faltaba otra patita y ahora ya la mirada está mucho más completa y la radiografía de la comuna en el área de salud mejor mejor tomada así que felicitaciones por eso y le doy la palabra inmediatamente al concejal Alcides Barría y después continúa el concejal Juan Carlos Barrientos en ese orden y cuando quieran intervenir los señores concejales nos piden la palabra por favor para acceder a ello Gracias alcalde don Daniel don Sergio muy buenas tardes en primer lugar felicitarlo por la exposición que nos acaban de hacer ustedes con respecto al plan comunal de salud a mi me parece una muy buena instancia de que efectivamente estos dos planes se hayan juntado digamos con el hospital o con el servicio de salud porque siempre nos llamaba la atención de que deberían de estar unidos digamos así que yo creo que esa es una muy buena una muy buena decisión que tiene que haberse tomado seguramente a nivel de ministerio y esperando que eso abunde digamos en mejorar la salud cierto las prestaciones para todos los beneficiarios yo me quiero detener un poquito con respecto Daniel no sé si tú me puedes responder que dijiste que nuestro proceso per cápita cierto se encontraba en proceso de validación ¿para cuándo crees tú que eso va a estar operativo y para el caso de nuestra corporación ¿cuál va a ser los ingresos mayores que podríamos tener con esta situación porque antes cuando teníamos costo fijo obviamente que estábamos siendo ahí un poco perjudicados por decirlo de alguna manera en cuanto a recursos no sé si tienes ese dato que lo puedas compartir con nosotros sí el proceso de validación debiera estar definido de aquí a diciembre del año 2021 es decir que en enero nosotros ya partiríamos con esta población de los 3.615 inscritos habitualmente el costo fijo mes a mes se transfería a la municipalidad y era un valor aproximado de 33 millones de pesos por per cápita probablemente sea el doble ya estamos hablando del orden de los 60 65 millones de pesos como asignación per cápita mensual la verdad es que nos pone muy felices porque es un aumento en la cantidad de recursos que hasta un tiempo atrás escaseaban en la corporación por la naturaleza de las prestaciones de salud que nosotros entregamos el despliegue en terreno es un gasto mayor de recursos y esto viene a solventar en parte el déficit que teníamos como departamento de salud gracias Daniel bueno para terminar no me cabe duda que esta plata extra que nos va a ingresar digamos va a ser muy bien utilizada y yo creo que para la próxima presentación del plan cierto eso ojalá pueda verse reflejado que ya no tengamos la problemática de que a veces faltan medicamentos cuando la gente lo retira y cosas tan básicas como esas ojalá que estos recursos sean bien priorizados y efectivamente sean entregados a nuestros usuarios digamos exacto esa misma es la intención y el deseo del área de gestión del departamento de salud poder ir cerrando brechas en el fondo eso es lo que a nosotros nos interesa hay brechas y la comunidad lo manifiesta son necesidades sentidas de la población que fueron pesquisadas a través de un diagnóstico participativo además y que nosotros sentimos que podemos ir cerrando estas brechas así que de todas maneras que estamos muy contentos y esperamos como usted dice que en el próximo plan comunal esta situación o como se revierte esta brecha sea plasmado eso alcalde gracias muchas gracias consejal Alcides Barría le vamos a dar la palabra inmediatamente al concejal Juan Carlos Barrientos gracias alcalde hola Daniel don Sergio también dale la bienvenida al consejo bueno para empezar quiero empezar con Daniel contigo bueno me alegro mucho con respecto a tu presentación que acabas de darnos la verdad que está muy clarito y también no dejar de mencionar aquí a Guido porque Guido también hizo un compromiso con nosotros con este consejo con el alcalde que iba a hacer lo máximo posible para poder tener la mayor cantidad de vecinos percapitados para poder obtener la mayor cantidad de recursos también para lo que es la atención primaria hoy día hablas de tres mil seiscientas personas y la verdad que es muy bueno a comparación de la cantidad de personas que la última intervención que tuvo Guido bastantes meses atrás y hoy día la verdad es que es muy bueno es una noticia muy positiva de lo que tú me acabas de presentar con respecto también tú mencionabas a una preocupación por infraestructura con respecto a a lo que es la aposta de San José y a Bonilla Alto me gustaría que ahí no pudieses tú de alguna manera complementar cuáles son hoy día las falencias que a lo mejor pueden tener hoy día la estación médico rural de dicho sector son principalmente falencias estructurales el área de las ventanas por ejemplo que ya se han filtrado con el paso del tiempo y la lluvia algunas paredes también que necesitan ser reparadas o necesitan mantenimiento esas son principalmente las falencias que tienen las postas a nivel estructural algunas goteras son son cosas un poco domésticas pero que también requieren recursos para para poder ser subsanadas esas son principalmente las falencias ya bueno la verdad que ojalá cierto también cierto para la tranquilidad suya ojalá lo antes posible también se le pueda dar digamos mejoramiento cierto a estos espacios donde usted como funcionario usted necesita también lugar digno cierto tanto ustedes cierto como profesionales así mismo como también nuestros vecinos cierto que llegan al lugar atenderse cierto que esto se pueda dar mayor solución lo antes posible así que que te puedo decir por tener clarita tu presentación muy bueno también felicitar a ti y a Guido también porque como dijo el colega acá y el alcalde igual lo mencionó súper bueno que esta vez esté complementado con el hospital cierto que es muy muy bueno eso primera vez que se hace ahora le quiero consultar a don Sergio con respecto a don Sergio a los profesionales que hoy día usted tiene cierto dentro de lo que es el hospital también hay una preocupación grande que yo días atrás lo di a conocer aquí en el consejo que era la demanda que hoy día tenía el hospital con respecto a muchas veces a la ausencia de la machona que muchas veces cuando vecinas iban a solicitar ahora la verdad que la profesional estaba con con no sé en capacitaciones o estaba con días libres y eso también llevaba una demanda grande es un tema preocupante que hoy día digamos tenemos dentro de la comuna y me gustaría saber qué se tiene pensado para para ya no sé para contar del 2022 va a haber otra profesional más dentro de lo que es el hospital de salud porque la verdad es que uno mismo de repente cuando ha estado arriba en el hospital o ha ido a solicitar ahora la verdad es que las mismas funcionarias que atienden ahí en el SOM ellas mismas cuentan que que hay muchas demandas con respecto a la a la falta de un una profesional más se podría decir dentro de lo que es el hospital hola buenas tardes claro compartimos la visión de la necesidad está dentro de la brecha de normalización del hospital este equipo o la brecha que presentamos es el equipo fijado a través del desde el ministerio de salud para el hospital nuevo en el transcurso de los años como todos sabemos que ha tenido muchas dificultades que se concrete la la licitación del hospital se ha ido trabajando avanzando en las brechas de recursos humanos por lo tanto hemos aumentado de dotación constantemente en mira de ese de esa meta final una de esas metas o brechas hoy en día es una segunda matrona lo que usted me menciona respecto a ausentismo presentado era también muy presente en el periodo pandémico ya que la funcionaria que estaba en el cargo titular tenía complicaciones de salud que la indicaban como para realizar teletrabajo ya no trabajo presencial eso hoy en día ya fue subsanado de cierta manera con la contratación de una profesional que tome su rol ya que tome su puesto y tengamos una una matrona con presencialidad 100% ya obviamente dentro de de su facultad de su permiso tendrá algunos días de de feria o algunos días administrativos como todo el resto de los profesionales pero ya está tenemos una profesional 100% presencial lo cual creo va a disminuir bastante la la brecha y va a entregar mayores horas para los para los usuarios sobre todo me parece muy buena noticia don Sergio la verdad que y también aprovechar el espacio en agradecerle porque las veces que este concejal cierto ha tenido alguna consulta siempre usted ha tenido la disposición de contestarme el teléfono y sacar de 20 muchas dudas algunas preguntas de algunos vecinos así que eso pues don Sergio esperar que este plan cierto de salud para el 2022 sea lo sea de lo mejor para para ambas para ambos tanto ustedes cierto como la atención primaria el de SAM y nada para agradecerle una vez más cierto por la disposición que siempre he tenido así que es alcalde gracias don Sergio gracias Daniel gracias estamos a disposición gracias concejal Barrientos le doy la palabra inmediatamente al concejal Santiago Barrientos buenas tardes don Daniel don Sergio bueno ahí veíamos algunas inquietudes del plan que usted nos presentaba en la cual hay muchas muchos nombres de sectores de estación médico rural y también de postes que están en una situación no muy en buenas condiciones quiero dar credibilidad a lo que ustedes colocaban ahí en su presentación acerca de la de la posta de San José en Tranqui ya en la isla Tranqui ahí hay un yo creo que un daño estructural evidente porque yo creo que si no se actúa rápidamente pueden que las ventanas se caigan porque eso es lo que estaba escuchando de parte de don Daniel que usted estaba diciendo problemas de ventanas estructura de pared pero cuando eso ya empieza a pasar es porque ya la base abajo ya está bastante dañada y fui hace unos días atrás a a echar un vistazo ahí porque los vecinos me me comentaban acerca del de la del de la problemática que estaba ocurriendo y efectivamente nos encontramos con el con un daño yo creo que es bastante bastante grave ya y la idea yo creo que esto es que ojalá se vaya tomando iniciativa lo antes posible en toda tipo de infraestructura de este tipo porque cuando se deja pasar mucho el tiempo los recursos son muchos más lo que hay que invertir y no prever antes lo que pudiera pasar entonces eso es un un asunto de cuidado que hay que eh empezar a a organizar bien eh ver de manera preventiva ya porque ya no hacen las mismas lucas que se va a invertir ahora versus años anteriores eh es harto está harto dañado y yo me imagino que si uno eh también se encontraría con mucho mucha falencia de ese tipo así que yo eh le le felicito por por su presentación y quería acotar esto porque también es necesario que nosotros demos credibilidad a lo que ustedes nos están mencionando no solamente tenemos que preguntar cosas sino que aportar algo de lo que ustedes están presentando que es una cosa real eso don Daniel muchas gracias por su intervención concejal gracias señor alcalde gracias concejal Santiago Barría sigo ofreciendo la palabra señores concejales concejal Ignacio de la nueva gracias alcalde eh buenas tardes a lo a el dentista Daniel Millatureo y al director del hospital don Sergio Vera eh me siento muy muy contento de que ambas instituciones de salud comunal estén haciendo un trabajo en conjunto sé que esta es una instancia única y que va en directo beneficio de nuestra comunidad primero que todo quisiera hacer un par de preguntas con respecto a cómo piensan atacar ciertas cosas que ocurren en la comuna puede contestar cualquiera eh cómo piensan eh coordinar los traslados a los pacientes rurales y de las islas los fines de semana tomando en consideración que la lancha la administra el de SAM pero la urgencia el servicio de urgencia lo provee hospital comunitario eh Sergio tú o yo si no te preocupes mira eh Ignacio se se pretende seguir realizando como se ha venido coordinando hasta ahora en que el departamento de salud municipal tiene el rol eh del transporte el cuidado el el traslado del de un paciente que esté en una emergencia en el sector insular con la lancha ambulancia con un técnico paramédico con el chofer que hagan el traslado hasta la rampa de 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 Keilen donde tiene que acudir la ambulancia del hospital a tomar ese paciente y hacer la posta hasta el hospital y de ahí continuar con su proceso si es que se puede resolver en el hospital ideal eh y si no es así eh nosotros contactamos al hospital base de Castro o al SAM para continuar la evacuación del paciente eh este este técnico paramédico que acompañara el chofer de la ambulancia perdón de la ambulancia eh lo probé de SAM o lo probé hospital comunitario el de SAM el de SAM contrata al técnico paramédico para para turnos de fines de semana eh y eso va eso va a venir dentro de la propuesta del de SAM para los fondos del próximo año eh eso sí se incorporó como parte de la de la dotación presupuestada y es bueno en realidad es una de las brechas cuando cuando plasmamos las brechas de recursos humanos eh se menciona también dentro del de CLOSET eh la brecha que tenemos en 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 recursos humanos para estas funciones me parece estupendo eh ¿tienen contemplado algún programa o intervención multidisciplinaria en escuelas colegios y liceos en 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 lo que tiene que ver con prevención sexual y ese tipo de educación entre ambas instituciones o una de las instituciones? Sí eh mire Ignacio hay una consejal hay una hay un proyecto que se que se que se pausó durante la pandemia pero es es un proyecto muy interesante que que es llevar a los profesionales a generar una asignatura de salud en la escuela chilgué ya es un un parlamento infanto juvenil eh y también una intervención como con el rol de docencia ya para educar a los alumnos respecto a funciones de salud yo creo que eso va a tener un impacto muy importante porque eh es un proyecto que abarca todo el proceso educacional del año eh por lo tanto va a haber presencia de profesionales eh semanalmente en las aulas ¿ya? eh paralelamente a eso también está este trabajo que está plasmado en el plan de salud eh comunal que también se va a trabajar por supuesto en conjunto con el departamento de salud municipal eh respecto a esta problemática de violencia intrafamiliar ¿ya? que por supuesto también abarca el índole sexual eh a su vez te puedo mencionar que está activa una mesa de salud mental que también toca eh involucra esta arista que tú mencionas hay una mesa que está instaurándose ya vamos por la tercera mesa reunión con el sector salud donde participan ambas instituciones y también participan la el sector educacional con la presencia de la escuela chilgué eh la presencia de de las escuelas rurales de Terranova de todo el sector eh para levantar las demandas o necesidades de de su alumnado así que eso va a estar interesante también son iniciativas eh de participación eh con el intersector que creo que van a tener buenos resultados y también lo que mencionaba antes de de esta relación con carabineros la fiscalía y y el juzgado policía local eh para que ustedes conozcan igual hay una alta incidencia de judicialización de casos ¿ya? y eso involucra a los profesionales salud y también a estas entidades que les mencionaba para poder resolverlo así que eh está bastante interesante este año de trabajo que viene quería muchas gracias también que existe la estrategia de espacios amigables para adolescentes que es una una estrategia que se desarrolla en el departamento de salud eh y que atiende a adolescentes de la comuna entre los 10 hasta los 19 años eh tiene una un un número bajo control de entre 100 a 120 adolescentes entonces también aborda otras temáticas eh junto con la que menciona que viene a complementar todo lo que lo que mencionó Sergio muchas gracias mira en el caso de de la gran cantidad de denuncias que además es un porcentaje muy bajo de la cantidad de agresiones que se cometen hoy en día en nuestra comuna eh las postas y estaciones médicos rurales van a tener algún tipo de campaña para hacer la denuncia para poder eh hacerle después un seguimiento y también sobre todo eh prestarle apoyo a las víctimas perdón perdón Ignacio eh se me cortó una parte de la de la en el caso de las postas y estaciones médicos rurales dependiente del de SAM y con respecto a este mismo tema eh tienen contemplado hacer algún tipo de fono denuncia hacerle seguimiento y después acompañando a las víctimas con eh apoyo sobre todo de salud mental eh ¿lo tienen contemplado dentro del de SAM? Con respecto a salud mental es algo que que ya se realiza eh nuestra nuestra puerta de entrada para el usuario es el TENS de posta y quien activa el el flujograma de derivación y también esta esta derivación se realiza internamente a la psicóloga del establecimiento quien quien presta la contención inicial y también orienta a cómo se desarrolla el proceso Estupendo con respecto a la al problema que ya está diagnosticado de obesidad infantil y juvenil que tenemos en la comuna ¿tienen algún plan para intervenir en las escuelas y ayudar a no sé desarrollar algún tipo de educación alimentaria? Sé que que uno de los grandes problemas es la falta de nutricionistas en la comuna pero se ha pensado hacer algo más allá que además llegue a los colegios al liceo y a las escuelas Sí mira en esta misma estrategia que te mencionaba de la participación de profesores ¿estás muteado Sergio? Ahí va gracias dentro de la estrategia de la presencia de profesionales de salud en las aulas educacionales está contemplado por supuesto este enfoque que es el principal enfoque para ser bien claro el riesgo cardiovascular hay que trabajarlo desde la infancia por eso el sedentarismo y la obesidad y por eso mencionaba que está un poco sorprendido pero a la vez contento de que la misma comunidad destacó como los dos principales problemas de toda la comuna en salud justamente la obesidad y el sedentarismo yo creo que eso habla muy bien de empapar a la ciudadanía respecto a las problemáticas reales que tenemos ya a veces nos 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 mareamos un poquito con otro tipo de problemática estamos perdiendo el foco del cuidado de los niños a largo plazo que en el fondo del futuro la comuna y el presente en realidad esas estrategias están por una parte programadas ya en estos planes de salud que son ministeriales que está dentro del programa nacional de alimentación complementaria el PNAC el PACAM está el Chile Crece Contigo que tiene lineamientos muy claros respecto al cuidado de la infancia en alimentación también está el programa de alimentación y el programa de nutrición en específico de la profesional que atiende población bajo control y también están estas intervenciones en el sector educacional a su vez como aparte de todo eso se generó este diagnóstico epidemiológico en salud y al ser arrojado como los principales problemas vamos a hacer un refuerzo en conjunto con el DESAN de actividades sobre todo enmarcados en el plan comunal de promoción que también es importante comentarles de que no solamente vamos a hacer este plan de trabajo general sino que también vamos a hacer trabajos en conjunto en específico en promoción de salud son planes que duran tres años que tienen cierto financiamiento donde podemos sacarle mucho más provecho con este nuevo insumo o datos que maneje el Departamento de Salud Municipal de la percapitización vamos a tener poblaciones en común por lo tanto toma aún más fuerza que la estrategia la hagamos en conjunto me parece estupendo tengo una pregunta más tiene considerado yo sé que se visitan a las personas postradas y adultos mayores pero no siempre cualquiera de las dos instituciones tienen los profesionales libres para poder hacerlo tienen pensado hacer algún trabajo mancomunado para hacer un diagnóstico comunal de las necesidades de las personas que tienen menos posibilidades de traslado que son mayores que están postrados o que tienen problemas cognitivos que les permitan hacer su vida normal con respecto al programa de atención domiciliaria es un programa comunal que cuenta con referentes en cada uno de los establecimientos eso sí pero el programa como tal es un programa comunal y está super normado con respecto a la cantidad de visitas y el tipo de atenciones que se deben realizar a estos pacientes la cobertura de ambos establecimientos en general ha sido bastante efectiva los establecimientos acuden a las visitas domiciliarias tanto el equipo médico quinesiólogo en nuestro departamento de salud la quinesióloga encargada de rehabilitación también realiza la atención de los pacientes postrados e incluso se ha podido hacer un poquito más de lo que dice la norma lo que también a nosotros nos enorgullece de que cuando los profesionales el recurso humano da un poco más de sí aún porque demuestra el compromiso con la labor y el compromiso con la comunidad cuando nosotros hemos realizado estos análisis FODA que se realizan como la fortaleza obstaculizadores debilidades y amenazas oportunidades hemos visto que una de las fortalezas que hay presente en la comuna es el compromiso de los funcionarios del establecimiento con la labor en el contexto de pandemia vimos más fortalecido aún el compromiso muchos funcionarios fuera incluso del horario laboral respondiendo llamadas de los usuarios llamando a los usuarios seguimiento entonces yo creo que uno de los insumos más importantes que tiene esta comuna es que hay un recurso humano capacitado competente y comprometido y es una de las cosas que nosotros podemos destacar y creo que Sergio comparte la opinión que estoy emitiendo con respecto a eso mismo y para terminar mi intervención bueno primero que todo agradecerle este encomiable esfuerzo que están haciendo ambas instituciones se dijo mucho tiempo que había muchas perezas pero se están limando por el bien comunal de la gente pero hablando del bien común sobre todo le pregunto al director del hospital el cliente interno que tiene usted ¿no cree usted que faltan ciertos espacios para el descanso de alguno de sus propios funcionarios para que puedan rendir de esta misma manera que tenemos el compromiso en la comuna y lo mismo se lo digo a Daniel en representación del de Sam según he visto yo personalmente y con la gente que me reunió ustedes saben que participó en algunas de sus reuniones creo que también es importante cuidar al material humano ¿tienen alguna visión a futuro más allá del futuro hospital de tener espacios de esparcimiento y de relajación en los turnos y en los horarios laborales? Sí mira es una es una necesidad muy compartida me incluyo en esa necesidad los equipos de salud están están muy cansados muy cansados ha sido ya dos años muy intenso hay muchas actividades que se usualmente se realizaban actividades de autocuidado este año ni siquiera pudimos celebrar el día del hospital no pudimos celebrar actividades que eran como tradicionales de relajo de autocuidado que se yo el día del niño la navidad cosas así que se han tenido que reprogramar por actividades no presenciales donde se le entrega un presente a los funcionarios cosas así pero extrañamos mucho la presencialidad en el autocuidado el consejo técnico anterior te puedo mencionar se realizó actividades más lúdicas como para poder generar un espacio pequeño de relajo en el horario laboral tuvo muy buena recepción eso fue hecho por el comité de bienestar del equipo ahora justamente mañana no el jueves tenemos la presencia de la H que nos viene a hacer una jornada de reflexión y autocuidado también de trabajo en comunicación de equipo de comunicación efectiva con la presencia de todos los funcionarios del hospital aún así creo que no nos falta más ya nos faltan otro tipo de actividades donde podamos interactuar entre los equipos sin sin estar en el con el chip de trabajo porque no no ha parado eso ha habido poquitos espacios por temas de aforo ustedes saben el hospital es modular de hecho estos consejos técnicos que te estoy mencionando se han estado realizando en el gimnasio de la escuela chiligüé porque le agradecemos al director de la escuela que no ha podido prestar el espacio porque no tenemos otro y eso con el tiempo va generando aspereza los equipos están como te mencionaba muy agotados pero confiamos en poder retomar eso a la brevedad de poder buscar la manera de llegar a una pseudonormalidad para cuidar el recurso humano por supuesto nosotros en ese sentido estamos un poco más atrás con respecto al autocuidado por la naturaleza de nuestras prestaciones y nuestras actividades nos cuesta programar como esas pausas activas o pausas saludables y estamos aún más alejados de algo que hemos conversado en el equipo de salud que es la jornada de autocuidado en algunos establecimientos generalmente los SPAM se realiza una media jornada al menos de autocuidado como parte de un día al mes nosotros lo hemos conversado internamente en el equipo de salud pero también tiene que ser sociabilizado con ustedes y me alegro de tu pregunta porque permite que se dé esta instancia y que aproveche de comentar esto que con el equipo hemos hablado antes con respecto a tener una media jornada un mediodía de autocuidado pero también bajo el respaldo del consejo municipal y el señor alcalde lo dejo planteado como inquietud que quizás se pueda avanzar en esto para el próximo año para poder incorporarlo dentro del calendario de actividades mensuales sería un gran aporte a la salud física y mental del usuario interno somos nosotros los funcionarios así como cuidamos los vehículos y tratamos de hacerle mantención creo que la fatiga material también pasa en el material humano y me imagino que después de estos dos años tan convulsionados las personas se han visto mermadas en sus capacidades y estamos también ante una oportunidad de evitar mayores licencias médicas renuncia y los invito a los concejales acá presentes a que también apoyemos esto porque es nuestra gente son los que nos representan muchísimas gracias muchachos en mi intervención les deseo suerte y cuenten con todo mi apoyo hasta luego gracias alcalde gracias concejal Cárcamo le vamos a dar la palabra al concejal Miguel Opit creo para ir cerrando ya la presentación y después por supuesto conocer la opinión y el voto de cada uno de los señores concejales concejal Opit muy buenas tardes Daniel Sergio mira yo quiero hacer una consulta con respecto al sistema de salud cierto de la corporación respecto a la infraestructura digamos me preocupa la situación que se habla respecto a varias postas que en más de alguna oportunidad ya se le han hecho varias inversiones nuevamente para irlas mejorando y como es la posta por ejemplo de Agoní y que nuevamente nos dicen que hay malas condiciones en algún aspecto entonces no sé cómo se habrán realizado esos trabajos en sus oportunidades pero me preocupa esa situación y por el otro lado también saber qué es lo que piensa digamos en este caso el servicio de la corporación de salud respecto a lo que es la infraestructura de pureo todos tenemos claro cierto que fue un incendio ahí y que también que están operando en ese sector y consultar si tienen proyectado en alguna oportunidad hacer un proyecto definitivo para ese sector en lo que se refiere a infraestructura tal como de alguna forma u otra estamos peleando cierto toda la comuna para que definitivamente se haga un hospital en las condiciones lo mejor posible para nuestra comunidad en general creo que en el sector de pura definitiva porque se supone es que en el momento que se hizo es para salvar situaciones y bueno en su oportunidad también se han tenido varios reclamos respecto a los problemas eléctricos que se han presentado en ese sector y que de alguna forma u otra la preocupación va en el sentido de que aparentemente cierto lo que se dio un incendio fue también por problemas eléctricos de ese sector entonces qué es lo que se pretende a futuro y si está proyectado en definitiva hacer una aposta ya en condiciones para el sector gracias consejal por la pregunta como usted plantea la la aposta de salud rural que tenemos hoy en día en Pureo es una aposta de carácter provisorio pese a ser de carácter provisorio su infraestructura es muy buena hay un hay un sillón de matrón un sillón antológico que que es de primer nivel y y eso eso es muy bueno tanto para los usuarios como para nosotros mismos cuando el servicio de salud realiza estas postas provisorias también va de la mano con una futura construcción de una aposta definitiva con respecto a fechas de construcción de una aposta definitiva yo no tengo mayores antecedentes generalmente esa información le llega primero a los alcaldes y a los representantes de salud de la comuna y en ese sentido no sé si don Marcos tendrá algún antecedente con respecto a la normalización y a la construcción de una aposta nueva pero al menos por mi parte en el departamento de salud no hemos recibido información referente a eso bien esto bueno a mí me interesa tal como lo dije anteriormente respecto a la reposición del hospital también tienen derecho y tener la dignidad que corresponde cierto todos los sectores de nuestra comuna y es por esa razón que lo digo indico en el sentido de que tal como dice usted claro construcción todavía tiene un trabajo inmenso cierto primero preparar los proyectos y eso es importante saber si si se está ya trabajando en ese tipo de proyectos para que a futuro tenga el sector de boreo una aposta definitiva por el otro lado consultar a don Sergio respecto al hospital en lo que se refiere a bueno el colega hablaba con respecto al tema de la sexualidad cierta información y todo ese tipo en los colegios no sé si usted tiene algunos programas que puedan ir pensando en ayudar cierto a nuestra población a la juventud en lo que se refiere al tema de drogadicción de alcoholismo y cómo lo están enfrentando o si está dentro de sus atribuciones el poder trabajar en ese sentido mi preocupación va porque conversando con un vecino o una oficina del sector me indicaba de que ya respecto a lo que es alcoholismo nos están haciendo esos tratamientos que se hacían antes a través del servicio de salud en lo que se refiere a colocar las pastillas o algo en los estómagos de las personas así que no tengo un nombre técnico pero quería hacer esa consulta para dejar claro y saber claramente si el servicio de salud en este caso el hospital general tiene algo programado en ese sentido o tiene algunos programas que el gobierno le pueda indicar qué hacer al respecto claro claro sí muy buena pregunta bueno la realidad local también está super identificado la presencia del alcoholismo hidrogadicción en nuestra población es muy fuerte y eso es uno de los determinantes que gatilla otras situaciones como las que hemos hablado de violencia intrafamiliar o deterioro deterioro en el cuidado del ciclo vital hay estrategias planteadas la puerta de entrada en general se da por varias vías una de las vías más comunes es a través del servicio de urgencias donde por la misma situación del alcoholismo hay descompensaciones de algún tipo alguna situación en puntual donde el equipo puede pesquisar y derivar al equipo de salud mental el equipo de salud mental es el coordinador de esta estrategia en específico el tema del alcohol y drogas también con gusto le puedo comentar que este año hemos recibido nuevamente después de la pandemia financiamiento para actividades a través de la ley de alcohol que entrega un presupuesto a los equipos principalmente de salud mental que coordina actividades con la comunidad organizada por ejemplo con el club de rehabilitación de alcohol de unión esperanza que está presente en nuestra comuna pasan por periodos de mayor activación o menor toda la comunidad organizada o las instituciones los programas de promoción se han vido disminuidos en el periodo pandémico eso es una realidad y que también es una necesidad poder reactivar todas esas intervenciones respecto al tratamiento en específico de hospitalización por alcohol el hospital de Keiren en algún momento fue un polo de desarrollo por decirlo de alguna manera donde estaba enfocado el hospital a recibir rehabilitación o entregar la rehabilitación del alcohol dentro de la red hoy en día esa aposta la está tomando el hospital de Achao donde también entrega prestaciones en hospitalización nosotros de todas maneras estamos capacitados para hacerlo pero la limitación del uso de camas de hospitalización es menor antes teníamos más camas por lo tanto eso se ha ido migrando un poquito por decirlo de alguna manera pero las prestaciones están disponibles de igual manera hoy en día también la red del servicio de salud Chiloé a través de los cinco hospitales y de APS por supuesto hay una interacción mayor donde se pueden generar estas derivaciones pero la disponibilidad de poder apoyar a los grupos organizados de generar este ingreso de primera entrada a través de urgencias y si no es así por consulta espontánea en una consulta médica de morbilidades policlínico donde en general también se acercan incluso los familiares de una persona afectada para solicitar la intervención de los equipos de salud o una hospitalización sigue estando presente en el hospital así que si nos apoya comunicando eso a la comunidad perfecto nosotros también vamos a reforzar eso a través de este financiamiento que le mencionaba de la ley de alcohol que nos acaba de llegar el viernes pasado bien esto gracias por esa información ustedes a través del hospital tienen alguna estadística algo o sea me preocupa personalmente la situación viendo mi comuna como ha ido creciendo en el tiempo y distintas cosas el tema de la drogadicción que yo no tengo números antecedentes nada pero uno a simple vista ve situaciones complejas en ese sentido porque uno vive aquí en el pueblo cierto y ve situaciones al respecto usted tiene alguna estadística respecto a eso intoxicaciones algo por situaciones de ese tipo que indiquen digamos que vamos en aumento o algo parecido en ese aspecto en lo que es drogas específicamente si es muy probable que tengamos esos datos concejal en este momento no los tengo para poder expresárselos pero pero es muy probable que pudiéramos extraerlo a través de la consulta de la atención de urgencias para ver qué tipo de consulta o qué tipo de atención han tenido relación con factores de alcohol y droga porque hay muchas consultas que no son por una intoxicación directamente sino que por ejemplo por un atropello producto de la conducción bajo efectos del alcohol o por una riña con una contusión ocular por ejemplo que acude por el problema en el ojo pero en el fondo fue gatillado por abuso de sustancia es una información súper interesante de poder analizar no tengo datos en específico de que haya ido en aumento en el último tiempo a nivel nacional sí le puedo comentar que se ha visto un aumento en el uso de sustancias por supuesto del alcohol en este periodo pandémico ya que ha sido también influido por las cuarentenas prolongadas por la interacción más continua del grupo familiar interno en los niveles de estrés en la población que han buscado salida por estas vías así que espero que a través de estas estrategias que le mencionaba de la ley de alcohol podamos abarcar esos números analizarlos de buena manera y generar la estrategia pertinente sí ojalá ojalá digamos pudieran tener esa estadística y esa oportunidad para poder realmente avalar o no digamos lo que uno a veces ve como como ha siempre visto entonces ojalá pudiéramos tener información y tiempo y pudieran mediante algún medio poder tener esa esos antecedentes don Sergio y Daniel gracias muchas gracias muchas gracias concejal opit creo que ya estamos cerrando las consultas la sugerencia cierto concejal Borque voy a proceder inmediatamente entonces a pedirle su opinión y su voto respecto de lo que ha sido la presentación de esta tarde del plan comunal de salud año dos mil veintidós muy bien presentado por lo demás tanto por el departamento de salud de la corporación municipal como del hospital comunitario representado por su director concejal opit le cedo la palabra para conocer su su voto aprobado mi parte señor alcalde muchas gracias concejal opit concejal barrientos alcalde de mi parte escuchaba atentamente cierto a los profesionales yo apruebo el plan comunal de salud año dos mil veintidós muchas gracias concejal barrientos su voto por favor concejal Santiago Barría al igual que los colegas por la presentación ya hecha no nos queda más que agradecer una vez más a don Sergio y a Daniel aprobado aprobamos muchas gracias concejal Santiago Barría su voto por favor concejal Cárcamo cuenta con todo el apoyo y apruebo alcalde muchas gracias concejal Cárcamo su voto por favor concejal Alcides Barría gracias alcalde bueno reiterar mis felicitaciones por la por el plan presentado desearle mucho éxito digamos cierto ojalá que que esto resulte que nos vaya bien porque va a ir única y exclusivamente en beneficio de nuestra población y yo con esas expectativas doy por aprobado el plan comunal de salud alcalde muchas gracias concejal Alcides Barría y por último el concejal Diego Borque Formantel gracias alcalde después de haber escuchado las presentaciones de Daniel y don Sergio una muy loable tarea que estuvieron en en darnos a conocer y en todo en detalle y todo clarísimo así que nada más que aprobar alcalde Muchas gracias concejal Borques yo por supuesto también contento complacido me sumo a la aprobación unánime del consejo municipal de este nuevo plan de salud que refleja como decía en mi primera intervención lo que esperamos y lo que aspiramos respecto de tener una una sola salud en donde todos los actores municipios corporación departamento de salud hospital consejo comunal de salud comités de salud y toda la comunidad hagamos fuerzas para para que cada día vayamos mejorando en en ese sentido les doy la palabra Sergio y daniel y daniel para que se despidan y nosotros seguimos después de su intervención con el consejo porque todavía nos queda tabla para la tarde bueno muchísimas gracias a todo el consejo gracias señor alcalde gracias a daniel también por el trabajo que que estamos realizando y nada con mucha esperanza de lo que pudiéramos generar de aquí en el futuro que que en realidad es lo que la comunidad necesita así que contento por eso que tengan buena tarde también me quiero sumar a los agradecimientos gracias por las felicitaciones fue un arduo trabajo que que realizamos ambos equipos de salud y como bien decían que va únicamente en en beneficio de de los usuarios de nuestra comuna ese es nuestro objetivo hoy en día aunar esfuerzos para que cada día Keylen tenga más y mejor salud pública eso agradecerles nuevamente y y aprovecho de despedirme de de la instancia Muchísimas gracias Sergio Daniel que tengan buena tarde y en cualquier momento nos estamos nos estamos viendo ojalá presencialmente que es lo ideal gracias muchas gracias chau chau ya seguimos nosotros señores concejales con el siguiente punto en tabla don Marcos Uribe siguiente punto en tabla aprobación de subvención para el hogar de ancianos Celia Miranda la información de la solicitud de subvención fue enviada está enviada a los correos para su su revisión así que estaría para aprobación señores concejales alguna sugerencia alguna duda alguna consulta respecto a esta subvención que por lo demás es parte del presupuesto municipal de este año o estamos para que podamos aprobarla si están todos de acuerdo cierto concejal Santiago Barría si estamos todos de acuerdo podemos hacerla corta y aprobar por una animidad si les parece es para un buen fin por lo demás ya muy bien además que insisto son recursos que están dentro del presupuesto no es que estemos moviendo plata ni haciendo nada en particular entonces lo vamos a dar por aprobado señores concejales Marcos hay el siguiente punto punto final de la tabla del consejo autorización de cometido al extranjero de acuerdo a la ley dieciocho seis noventa y cinco artículo setenta y nueve letra doble L eso claro bueno este punto de la tabla señores concejales les comento quizás le llamo un poco la atención pero son bonitas noticias para la comuna para el municipio quiero comentarles que hace un par de meses atrás se invitó a todos los municipios de Chile y a catorce municipios latinoamericanos a participar de un concurso si se puede decir así donde los municipios que deseaban postular tenían que hacerlo presentando un proyecto fundado a una fundación de de Colombia ya una fundación que se llama Inclusocial que trabaja ya desde hace muchísimos años con 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 los municipios de latinoamérica y ellos todos los años tienen un un concurso donde le hacen llegar la información a todos los municipios de latinoamérica de chile también por supuesto que deseen mostrar algún programa con con el cual deseen destacar el trabajo que la municipalidad en su territorio realiza y hay diferentes tipos de programas programas que tienen que ver con la gestión que tienen que ver con el tema financiero con el tema turístico con el tema cultural y a nosotros se nos ocurrió como municipalidad postular total no perdíamos nada al contrario y postulamos con lo que hemos denominado las mingas que se han realizado en los sectores rurales para familias vulnerables y que son de escasos recursos y postulamos en una primera instancia se hizo el proyecto se envió en tiempo y forma después de eso se pasó a la primera etapa y posteriormente hubo que enviar mayores antecedentes con mayor detalle se enviaron fotografías se hizo un pequeño video en términos generales de las intervenciones que se han hecho a algunas familias de de algunos sectores rurales después de eso ya pasamos esa segunda etapa vino la tercera que tenía que ver ya derechamente con con saber mayores antecedentes respecto de si había recursos municipales cómo se gestaba esta idea quiénes la propiciaban si si el alcance era 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 para una familia era para muchas familias si era comunal si era territorial si era funcional y se entregaron todos esos antecedentes y bueno fuimos pasando las etapas hasta que finalmente llegamos a la última y que tenía que ver con una entrevista que le hacen al señor alcalde el directorio cierto de que forma parte de esta fundación que tiene sede en Barranquilla Colombia ya fue una una entrevista que se hizo algunas semanas atrás una entrevista bastante extensa de unas dos horas y media por lo menos donde fueron preguntando muchos detalles donde hubo que ir compartiendo videos fotografías y y hace no mucho tiempo no se nos comunicó de que la municipalidad de Keilen se hizo acreedora del premio del reconocimiento internacional de esta fundación por este programa que les digo yo digamos que es municipal y que hemos impulsado acá desde desde nuestra comuna y que ha sido digamos muy conocido también en en Keilen y que también ha sido replicado y copiado de buena manera en otras comunas de la provincia de Chiloé por lo tanto con mucha alegría y con mucho orgullo quiero comentarles que hemos sido elegidos cierto dentro de de catorce países latinoamericanos que postularon por supuesto que se dieron el trabajo de hacerlo porque hay muchos municipios que probablemente no lo hacen porque no les interesa o porque no leen la correspondencia que les llega nosotros la leímos nos pareció interesante postulamos y resulta que salimos ganadores y somos la única municipalidad en Chile de veinticinco que postularon ya somos la única que que ganó este premio en el área social ya porque hay otra municipalidad en Chile que postuló y que participó en otro programa ya en otra área que es Puerto Montt y que también van a ser reconocidos a nivel latinoamericano en Bogotá Colombia la fundación está en Barranquilla la fundación incluso social pero la ceremonia de premiación se va a realizar en Bogotá Colombia esta actividad se va a realizar el once de diciembre que es día sábado ya por lo tanto deseo asistir porque es importante para la municipalidad y para la comuna de Keilen y para Chiloé el hecho de que podamos visibilizar no solamente el trabajo que realizamos en en este programa bonito que llegó para quedarse espero sino que también el nivel de contacto o de redes que uno puede tener en esa oportunidad con otros alcaldes latinoamericanos es muy potente porque se pueden copiar ejemplos muy bonitos para traer a la comuna generar convenios también de colaboración en el tema de la salud en el tema de la educación en el tema deportivo en el tema turístico en el tema del emprendimiento en el tema cultural tener la mirada de otros países de otros municipios latinoamericanos va a ser muy enriquecedor el premio no es más que un reconocimiento honorífico se juntan todos los alcaldes ganadores en Colombia en una ceremonia que se hace en un hotel donde se le entrega un reconocimiento en este caso al alcalde representación de su municipalidad de su comuna un diploma una medalla no hay ningún reconocimiento no sé en dinero sino que solamente es la posibilidad de estar presente en esta actividad cierto y creo que es importante insisto para el municipio y para la comuna y para Chiloé que se sepa que una municipalidad pequeña tuvo la posibilidad de tener un reconocimiento gracias a un trabajo que se realiza al interior del municipio ya y como la ley lo indica cuando hay un alcalde que en este caso sería la primera vez que tengo la posibilidad de salir desde que asumí el 2016 jamás he salido al extranjero lo voy a hacer por algo que creo que es pertinente y para eso necesitamos el acuerdo del consejo tal como lo indica el artículo setenta y nueve en su letra doble L que dice autorizar los cometidos del alcalde y de los señores concejales y si es que fuera el caso lamentablemente no está la invitación para el consejo solamente para el señor alcalde que signifiquen ausentarse del territorio nacional ya una vez que eso ocurra si es que el consejo está de acuerdo a mi vuelta o a mi regreso tengo que dar cuenta digamos de mi cometido y contarles como estuvo la vuelta para esto no necesito más que el permiso puesto que los recursos los voy a cancelar personalmente no van a salir del municipio si los reembolsos que corresponden pero no hay ninguna modificación presupuestaria que hacer sino que personalmente quien les habla y quien me acompañe porque tengo que ir con alguien que me acompañe porque le dan la posibilidad a funcionarios municipales también que me acompañen nada va a salir digamos de alguna cuenta municipal para que no se preocupen sino que solamente vamos a hacer devolución de gasto que es lo que hacen ustedes lo que hacen los funcionarios cada vez que salen tanto en la comuna como fuera de ella por lo tanto es una noticia bonita se los quiero comentar les vamos a hacer llegar también a su correo la notificación y la resolución para que tengan antecedentes les dejo la palabra y después cierto le pido su opinión para saber qué opinan respecto de el poder de viajar ya yo solamente solamente voy y regreso ya no voy por pretendo irme el día 8 para que ustedes sepan de de diciembre que es día feriado el 8 en la noche cierto porque estos viajes se hacen en la noche cierto 12 de la noche 1 de la mañana son 6 horas directo todavía no ni siquiera hemos comprado pasajes porque no lo puedo hacer mientras no tenga la autorización de ustedes si uno si uno hace escalas son entre 12 a 14 horas ya sale un poco más barato si uno lo hace directo sale más más caro pero como les digo esos recursos los vamos a pagar desde nuestros propios honorarios haciendo las devoluciones que son pertinentes y las demás van por cuenta digamos de cada uno de nosotros y vuelvo el 11 en la ceremonia a las 17 horas obviamente las personas que me acompañan son personas que están en el área de las comunicaciones porque también pretendo que esa ceremonia pueda ser digamos transmitida para que la gente de la comuna de Keilen y de Chiloé sepa que uno anda en un cometido no hay nada que esconder por eso lo digo ahora el consejo es público y también lo haremos público si es que el consejo autoriza pero la gente que me acompañe que no van a ser muchos tampoco porque sale sale caro van a ser comunicaciones para que ellos también puedan testimoniar en el fondo lo que va a pasar en Colombia el 11 y el 12 ya no regresamos ya vamos apenas dos días yo creo el domingo ya no regresamos porque también hay compromisos que cumplir en esa semana y sobre todo el domingo 19 de diciembre claro así que eso es a grosso modo no sé si alguien quiere intervenir antes de pedirle su opinión por supuesto concejal Ignacio Carcao gracias alcalde dice que puede ir acompañado yo encuentro que está muy buena la iniciativa la pregunta es ¿cuántas personas serían las que van a viajar? ¿o cuánto planea? solo podemos ir tres personas incluida el alcalde porque así son las bases y porque en el fondo el único el único cariño digamos que nos está haciendo la fundación incluso social es que el sábado en la noche nos podemos quedar en el hotel donde se van a quedar todos los demás alcaldes con sus equipos o sea yo tengo que ir con el periodista por ejemplo y alguien de comunicaciones porque porque es evidente que uno necesita dejar testimonio y registro para que ustedes como consejo y para que la gente de la comuna sepa que fuimos a ese evento puntual pero son tres no nos permiten más que eso y además los costos no son no son no son bajos y no cualquiera lamentablemente lo va a poder cancelar ellos no colocan pasajes ni de ida ni de regreso solamente el día once en que se hace la ceremonia nos podemos alojar en el hotel a un precio bastante barato porque no es gratis pero muy barato y como cualquier persona que va a un hotel al día siguiente el día domingo doce cierto a las doce horas ya nos tenemos que retirar del hotel y viajar hacia Santiago de Chile alcalde a mí me parece estupendo creo que alguien como relacionado a las comunicaciones está bien que lo acompañe y la la otra persona sería alguien del área social no la otra persona debería ser el encargado de informática ya que lo estamos conversando el encargado de informática porque si ustedes se dan cuenta no puedo ir solamente con Carlos Soto por ejemplo que es nuestro periodista porque de lo contrario nos falta alguien para que tenga la cámara ¿me entienden? es una cosa solamente de sentido común de lógica si va solo Carlos Soto no hay quien haga las notas ¿me entiendes? no hay quien diga en estos momentos está a punto de comenzar el acto nada ¿me entiendes? tiene que haber alguien al lado que tenga el teléfono que tenga el trípode que vea el tema de internet el tema de señal o sea la persona más idónea es Julián él lo está viendo y si no fuera él seguramente va a ser el encargado de redes sociales que es Cristian Día ¿ya? me encantaría ir con la gente que participó del área social pero ellos no van a hacer el trabajo de fotografía de video para dejar plasmado ese lindo momento en donde Keilen en el fondo se va a ser más conocido si eso es lo que uno quiere también ni siquiera va a ser un viaje tan bonito tan agradable porque más va a ser un viaje de ida y de regreso cansador probablemente pero estamos dispuestos a hacerlo porque estoy seguro que algo de vuelta nos vamos a traer esa red que vamos a seguramente lograr con futuros convenios quizás el día de mañana con algunas otras municipalidades latinoamericanas puede favorecer mucho al consejo municipal ¿ya? para futuros viajes de ida o de regreso y también para potenciar el turismo la cultura el medio ambiente ver otras otras cosas que están haciendo otros municipios en otros países de latinoamérica hay municipalidades grandes muy grandes y otras municipalidades más pequeñas nosotros debemos ser quizás de las más pequeñas y solamente vamos a tener esta posibilidad porque leímos la correspondencia porque hay muchas municipalidades que se dieron cuenta después que no leyeron ciertos los correos nosotros lo leímos postulamos y nos fue bien gracias a Dios Alcalde última pregunta me parece estupendo el enfoque ¿ustedes tienen alguna instancia de presentación de nuestra comuna o va a haber algún video a la hora de la premiación donde muestre algún paneo de lo que es Keilen va a haber mesas de trabajo conjunta con otro tipo de relaciones bilaterales con otro tipo de instituciones o se puede generar las visitas e instancias de poder mostrar Keilen digo yo me parece estupendo que puedan ir los muchachos que son de comunicaciones pero también podríamos generar la posibilidad de que ellos lleven algo para mostrar por supuesto estamos trabajando por ejemplo en como vamos a tener un solo día si ustedes se dan cuenta un solo día digamos para para no sé para conocer o para difundir nuestra comuna estamos tratando de hacer un enlace para conocer el congreso de Colombia tenemos algunos contactos allí para que así tengamos la posibilidad de hablar con algunos congresistas ellos también tienen ellos también por ejemplo tienen municipalidades y también tienen tienen edificios donde donde trabajan los consejos municipales también en Colombia hay concejales pero ellos son el contrapeso del alcalde pero no pero tienen un edificio aparte así como el alcalde tiene la municipalidad ellos tienen un edificio aparte donde sesionan y en el fondo son como el contrapeso digamos del alcalde y por sobre todos los alcaldes de una provincia cierto hay un alcalde mayor que es como el que gobierna todos los municipios de esa provincia o de esa región es bien interesante estamos haciendo la la consulta ellos tienen los videos pero ellos tienen los videos solamente de del programa al que se postuló y al que ganamos nosotros vamos a ir obviamente con con difusión con algún tipo de folletería porque va a haber un momento después de la premiación en donde se van a generar las redes con los demás alcaldes latinoamericanos y vamos a tener también la posibilidad de que en el momento en que se nombre a Keyland cierto como ganador del de de este de este premio va cada alcalde va a tener la posibilidad en ese momento de de dirigirse digamos a a toda la gente que esté allí a todos los países latinoamericanos eh y dar un saludo por eso es que es importante también que esté alguien de comunicaciones porque alguien de comunicaciones por ejemplo como Julián o como Cristian van a saber antes cierto dónde colocar los equipos el tema ver el tema del internet el tema del wifi de la señal o sea cosas que solamente son técnicas y logísticas y y en el caso de Carlos Soto para que haga la difusión y le vaya contando a la gente que esté escuchando lo que está pasando eso no lo puedo hacer yo ¿me entiende? porque seguramente los alcaldes van a estar sentados adelante eh y Carlos Soto va a estar haciendo probablemente la difusión como lo hace acá cuando hace los videos municipales pero alguien tiene que estar viendo que eso salga bien viendo el volumen viendo el audio viendo las imágenes viendo que el internet no se caiga que no haya ningún inconveniente y eso no lo puede hacer otra persona que no sea el área técnica es así de simple no puedo ir solo alguien tiene que acompañarme para que quede el registro digamos de de este momento importante que que va a ser para la la comuna claro el el premio o el reconocimiento la categoría perdón la categoría se llama mejor programa de dignificación de la vida del adulto mayor en situación de extrema vulnerabilidad esto va a llegar a su correo esta es la resolución donde nos notifican digamos de este reconocimiento eh que insisto eh dice asunto designación del señor Marcos Patricio Bargollarsun como ganador del premio alcalde solidario e incluyente de latinoamérica dos mil veintiuno categoría mejor programa de dignificación de la vida del adulto mayor en situación de extrema vulnerabilidad que lo da cierto la fundación incluso social como le digo de Barranquilla Colombia eso es señor concejal no sé si alguien más quiere señalar algo con respecto a lo que le estoy planteando o concejal Barrientos y después el concejal Alcides Barría y si alguien más quiere plantear algo bienvenido a ser perdón sí pero escucho primero digamos alguna sugerencia o sus opiniones y después pedimos la el voto para saber digamos que le que le parece esta esta noticia gracias alcalde bueno alcalde con respecto a lo que usted mencionaba la verdad que a mí me parece que esto hubiese sido bueno que hubiese sido informado antes de que se estaba postulando a un tipo de concurso en el extranjero con respecto a lo que hoy día se hace en nuestra comuna uno súper feliz con el tema de de la minga cierto la minga social que hoy día muchas familias han sido beneficiadas de poder construir su nuevo un nuevo hogar una nueva casa la verdad que es súper bueno y también alcalde a mí me llama la atención acá que acá hay una persona en el área social que participó con respecto a lo que era la minga que fue fue la que anduvo siempre adelante que ella no es día y creo que que ella también es parte de este reconocimiento porque ella ella fue la que ella fue la que anduvo ahí nosotros nosotros aquí no nos podemos lo que venimos de la administración anterior no nos podemos hacer aquí que no nos damos cuenta entonces ella fue la que siempre estuvo ahí dando el el primer paso adelante buscando en privado tipo de ayuda para nuestros vecinos y hoy día ni siquiera se ha mencionado alcalde creo que esto debería haber sido informado con anticipación porque también alcalde me parece que a esta altura hoy día ya retrocedemos la comuna retrocedemos a fase 3 no sabemos qué va a pasar mañana yo estoy totalmente de acuerdo que usted no ha salido a ningún lado fuera del país nunca lo ha hecho desde que está desde que usted asumió esta administración junto con nosotros pero también alcalde me parece que hoy día a la altura que nosotros estamos que que hay muchos muchos vecinos que necesitan hoy día ayudas sociales y esperemos que no sea así que retrocedamos el próximo mes a fase 2 creo que estos recursos también en algún momento no van a ser no van a ser necesarios alcalde porque los costos no son bajos los costos son altos y dan 3 personas entonces yo de mi parte alcalde yo también quiero ser bien responsable porque esto debía haber sido informado antes que si si estaba la opción de que se podía ganar creo que esto también hubiese sido bueno que se nos hubiese informado porque son hartos recursos eso alcalde gracias gracias concejal Barriento solamente precisar dos cosas que quizás digamos el concejal no lo escuchó bien o se le olvidó los recursos lo cancela personalmente cada uno de los funcionarios que va a ir ya por lo tanto no tiene nada que ver y para que la gente que puede estar escuchando de repente este consejo para que no se confunda los recursos no salen ni del área social ni del área de la cultura no son recursos ciertos nuestros de nuestros bolsillos ya que vamos a cancelar de manera personal y que después cierto como cualquiera en algunos casos según corresponda van a haber devoluciones ya pero esas devoluciones para que usted sepa concejal hay una cuenta que se llama devoluciones y que no tiene nada que ver cierto con las cuentas que tienen que ver con la municipalidad y con el funcionamiento del municipio primera cosa ya y segunda cosa nosotros no podíamos decir antes si no teníamos resultados para qué los resultados llegaron hace poco ya y aprovechando este consejo extraordinario se lo estamos comunicando ya no tenía sentido contarle que estábamos postulando si ni siquiera sabíamos cuál iban a ser los resultados de hecho no teníamos mayor expectativa ya entonces ahora que los resultados llegaron es momento de comunicarlo y bueno y ustedes son los que los que resuelven cierto o los que aprueban pero para que no confundamos a la gente los recursos cierto sociales o que tienen que ver con la pandemia yo creo que ahí están mezclando cosas nada que ver concejal se lo digo con mucho respeto ya no tiene nada que ver porque usted como ya lleva varios periodos tiene que saber cierto que hay una cuenta y aquí está el director de administración de finanzas donde las devoluciones cierto que hacen ustedes como por ejemplo si se va a un osorno o nosotros o cualquier funcionario de allí sale no se toca ni un peso de otras cuentas que no tienen nada que ver ni con la pandemia ni con el tema deportivo turístico y cultural ya lo quiero aclarar porque para no que no quede rebotando algo que pudiera eventualmente confundir y no es el caso concejal Alcides Barría tiene usted la palabra gracias alcalde gracias alcalde también me parece me parece extraordinario digamos que podamos ser reconocidos a nivel internacional por esta actividad que no nació por arte de magia sino que alguien alguien lo creó alguien trabajó y obviamente que todos tratamos de sumarlo en alguna medida yo me refiero principalmente a la funcionaria Janet Díaz que trabajaba en el ámbito social creo que ahí partió la iniciativa de la Minga en tu sector y se pudieron solucionar la calidad de vida de varios vecinos digamos yo quisiera a través de este medio felicitar a Janet digamos por el trabajo que hizo en ese tiempo y seguramente seguirá siendo con otros vecinos digamos alcalde eso eso por un lado y yo estoy también satisfecho de que ustedes efectivamente puedan haber postulado y haber dado a conocer esta iniciativa digamos que no me cabe duda yo he escuchado que ha sido ya replicada y copiada en algunas comunas de Chiloé algo como tan básico pero no a nadie se le había ocurrido antes no ha sido de esta comuna y que bueno que podamos nosotros también visibilizarnos a nivel internacional porque no me cabe duda que va a ser una ventana cierto que nos va a ayudar mucho en hartos aspectos ojalá se puedan hacer convenios de cooperación en turismo en cultura no olvidarnos a lo mejor de la agricultura de nuestros pequeños agricultores Colombia tiene mucho desarrollo digamos en ese ámbito alcalde con un cargo si pueden hacer algunas cuestiones y en todos los ámbitos así que yo quiero argumentar como eso y bueno usted verá digamos de quien se hace acompañar pero me parece que va a tener que llevar el equipo más idóneo efectivamente para poder difundir esto y hacerlo en forma masiva y que salga relativamente bien entonces yo quiero solamente decir eso alcalde reiterar las felicitaciones a la persona que partió con este programa y hoy día nos van a visibilizar a nivel internacional que mejor eso alcalde después cuando se pide el voto sí quiero seguir digamos contando un par de cosas para que coloquemos las cosas en su justa medida ya miren el nombre del programa el nombre del programa salió de este humilde servidor ¿por qué? ¿por qué? porque si ustedes se recuerdan en el primer periodo nosotros creamos un programa que se denominaba municipio en tu sector ¿ya? municipio en tu sector que en el fondo buscaba que el municipio a través de sus departamentos y de sus funcionarios vayan a los sectores y le entreguen información a nuestros vecinos ¿ya? ¿qué fue lo que pasó? se encontró un caso ¿ya? un caso de alta vulnerabilidad en el sector de Peche Bajo ¿ya? que ustedes conocen bastante bien al frente donde está la sede del club deportivo Esmeralda y ese caso fue conocido por la profesional asistente social Janet Díaz y también por la encargada de la oficina de adulto mayor Daniela Arias ellas fueron para que ustedes sepan las cosas como son ellas fueron las que encontraron ese caso y que nos lo vinieron a contar al municipio distinto es ¿cierto? reconocer el trabajo que la profesional asistente social después hizo para conseguir aportes privados que permitieron ¿cierto? levantar esa casa en conjunto con la colaboración de muchos funcionarios y funcionarias municipales ¿ya? para que también seamos justos en reconocer el trabajo por supuesto de la profesional asistente social ¿ya? pero que no fue la ideóloga de este lindo proyecto sino que en su rol de asistente social ¿ya? y de asistente social muy jugada por la gente adulto mayor y la gente que tiene problemas de vulnerabilidad encontraron este caso en Apeche con Daniela Arias ¿cierto? y vinieron a contar y se propusieron ¿cierto? hacer un trabajo que en primer término era pequeño y que finalmente terminó entregándole una casa digna ¿cierto? totalmente amablada a esta familia de adultos mayores que viven en el sector de Apeche Bajo ¿ya? por lo tanto mi reconocimiento para todos y todas los que trabajaron y en especial para Yanet que hizo las gestiones en el mundo privado para conseguir muchos recursos que permitieron lograr ese logro y otros con un trabajo en equipo pero no fue la única persona y el nombre salió desde acá desde el municipio copiando un poco ¿cierto? el programa que ya teníamos que era el municipio en tu sector ¿ya? quiero decirlo para contextualizar porque también me daría lata de que de que las felicitaciones se les lleve solamente una funcionaria ¿cierto? cuando hubieron más personas involucradas en esta área quizás el rostro más visible es el que estamos conversando pero no la encargada sino que quien pudo conseguir a Dios gracias muchas cosas a nivel privado y eso por supuesto que se reconoce y se agradece y siempre lo vamos a señalar ¿ya? eso es como parte de la historia de esta minga municipal en tu sector concejal Ignacio Carca gracias alcalde tratando de entender un poco lo la por eso le pregunté al principio cuántas personas podían viajar y usted me dijo tres encuentro que por la lógica del viaje y el tiempo que apremia además de la participación de solamente un orador que en este caso va a ser el alcalde quien va a recibir el premio las comunicaciones y las grabaciones que podamos tener de este viaje van a rendir más frutos que tal vez llevar a alguien que vaya de paseo básicamente pero lo invito a que graben un video hagan un reconocimiento a estos funcionarios que también se han visibilizado y que se les dé el agradecimiento que corresponde a través de los medios comunicación de la municipalidad enfoquemos esto de una manera de que la gente sea visibilizada sea valorada en su justa medida pero intentamos también que si bien nos encantaría que fuesen todos quienes estuvieron involucrados hay veces que hay que apretar un poquito el asunto y dejarlo en quienes técnicamente pueden entregar una labor que nos puede ayudar a todos a entender de lo que se está viendo por mi parte si me gustaría proponerle que no solamente se lleve un video con la visualización de esta labor las personas involucradas pero también saquémosle un 2.0 a este viaje y que Keilen como comuna sea visibilizada como un territorio que invita a visitarnos aprovechemos la oportunidad y si queremos darle el voto de confianza a estos muchachos de relaciones públicas e informáticas bueno démosle una peguita extra esa peguita extra es llevar a Keilen al mundo y que también después el día de mañana otras comunas de Chile puedan verse reflejado en la labor social que se hizo acá pero de una manera bien hecha con un producto bien elaborado y que esto también repercuta en los funcionarios para que digan yo puedo también ser destacado el día de mañana en mis labores y que no se les olvide así que lo invito a que reconozcamos a las funcionarias a la gente involucrada pero creo que en este caso es más importante el apoyo técnico y logístico que una visita que al final no va a tener ninguna repercusión a menos que usted me diga que más de una persona van a pasar al procedio cosa que yo lo veo muy difícil gracias si estoy de acuerdo con usted si uno fuera con las personas encargadas claro quizás sería bonito digamos por tener la posibilidad de estar en otro lugar y recibir un reconocimiento internacional pero no va a quedar más allá que eso nadie de la comuna va a poder ver cierto lo que está pasando y para eso necesitamos visibilizar ese momento ojalá en vivo y además las reglas digamos de este concurso son claras hay base cierto que después todo lo que le estoy diciendo yo lo van a tener en sus correos entonces y quizá el tener la palabra es quizás con suerte un saludo muy puntual yo creo que ahí tampoco ahí no está la riqueza del viaje yo creo que la riqueza del viaje va a estar posterior al acto que es cuando uno se va a acercar a otras municipalidades y va a empezar a generar la red cierto y donde nos vamos a traer seguramente los teléfonos y los correos electrónicos y los whatsapp de los encargados de turismo de fomento de cultura de medio ambiente de agricultura de mar yo creo que ahí está la ganada más allá del reconocimiento si nos podemos traer algo que nos permite al día de mañana generar convenios internacionales en beneficio de la comuna eso sería realmente fabuloso por eso es que tenemos que hacernos acompañar de la gente de comunicaciones para que ustedes cierto y los keilinos puedan ver lo que allí va a suceder ya y estoy muy de acuerdo también en que quizás hay que preparar algún tipo de material para también reconocer cierto a los funcionarios y funcionarias que estuvieron liderando este este programa ya que no fue solamente una persona sino más de una y para que también se conozca la génesis de cómo son las cosas ya esto nació por una casualidad una linda casualidad o al revés por una por una por una mala casualidad de encontrar una familia en esas condiciones pero permitió esa visita no el reconocimiento internacional permitió que udía esa familia y otra familia cierto de acá del Elbun y de Paildá y próximamente en Pureo y también en la isla de Tranchi hayan personas que salgan de la extrema pobreza porque eso fue lo que finalmente se hizo y con la colaboración en forma gratuita y voluntaria y desinteresada de todos los funcionarios municipales que lo hicieron gratis ya que lo hicieron gratis fuera de su horario trabajo sin cierto cobrar horas extra sin cometidos sin viáticos y yo creo que ese fue el espíritu que quizás vio la fundación incluso social de Colombia y vuelvo a insistir vamos a ir pero con nuestros propios recursos nosotros lo vamos a pagar señores concejales de nuestro bolsillo de nuestro bolsillo así vamos a pagar cierto el avión de Puerto Monta Santiago de Santiago Colombia Colombia Santiago y después cierto reembolsaremos pero eso va a ir una cuenta especialmente que se llama devoluciones que es donde todos ustedes los funcionarios municipales y este alcalde hacen su devolución y cada vez que salen así de sencillo sigo ofreciendo la palabra señores concejales por si alguien quiere decir algo con respecto a lo que ha planteado o estamos claros concejal Santiago Barria tiene la palabra gracias señor alcalde una en primer lugar quiero yo creo que también pedirle con mucho respeto señor alcalde usted y también frente a los colegas que si se podía no había nada de malo no había nada de 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 seguro en cuanto ustedes postularon pero eso no quitaba a lo mejor de que usted o alguien nos hubiera informado diciéndonos nosotros hicimos una postulación a un cierto a un cierto proyecto de en este sentido y puxa puede que tengamos suerte puede llegar por bien o por mal pero pero queremos hacerle saber a ustedes que esto se está haciendo entonces de repente es como bien improvisado lo encuentro de de que yo igual cuando nos llegó la tabla pensé chuta aquí que quien quien es el que el que va a viajar porque es la pregunta lógica que uno se hace ya me entiende entonces es la reacción es la reacción natural de cada persona yo creo que no solo a mí sino que le pasó a mucho y bueno lo que tampoco tenía conocimiento y me acabo de enterar es que para el asunto de devoluciones hay una cuenta especial ya pero eso no quita señor alcalde con mucho respeto y con los colegas presentes no quita que no sea plata del estado ya todo es plata del estado no tampoco no 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 digamos y no le hagamos creer a la gente de que por sea porque sea una cuenta especial que está hecha para eso que yo que está respaldado por ley obviamente pero también tenemos que decir que no es plata nuestra de nuestro bolsillo es plata del estado aunque nosotros vayamos ocupemos nuestros recursos en el momento de que tenemos que pagar pero si la devolución es plata del estado así que esa aclaración quiero hacer independiente de que nos esté nos esté sacando de una cuenta de social que nos esté sacando de una cuenta del presupuesto no sé de la municipalidad pero si son recursos que nosotros que estén ahí acumulados a lo mejor ¿por qué? porque en alguna yo creo que eso también se deja un porcentaje dentro del presupuesto ya que queda del presupuesto ya y como decía usted no se ha ocupado a lo mejor ya casi el año completo no estoy en desacuerdo que se haga este este viaje pero que sí quería aclarar esto que tampoco podamos tratar de informar en una manera que que nuestra gente la comuna de nuestra comuna sepa exactamente qué cosa es lo que aquí se se hace ya y yo siempre voy a a tratar de de hacer mis comentarios con respeto con altura de mira porque eso conviene ya eso es lo sano eso es lo que corresponde y también dejar eso en claro para que después a nosotros no nos digan allá afuera en la calle como siempre ocurre ya chuta le aprobaron el viaje al alcalde y la plata se va que se iba a ocupar no sé en ayuda social la plata que se iba a ocupar en ya en en entregarle un estanque a una persona que lo necesita lo ocupó el alcalde en viajar entonces es necesario aclarar es necesario aclarar señor alcalde que los recursos que se ocupan si son plata que están que son de las arcas fiscales pero que es una cuenta que está reservada exclusivamente para eso ya entonces eso era mi comentario y necesitaba aclararlo porque no quiero que el día mañana donde voy me empiecen a chuta a decir poco menos que nosotros estamos echando a andar el asunto a prueba y a prueba y al final nos cuestionan así que eso señor alcalde muchas gracias gracias concejal Santiago Barría creo que ha sido muy muy clara su su apreciación miren yo estoy transparestando esto porque yo conozco también a mis vecinos conozco a la comunidad queilina y no quiero cierto y me desagradaría muchísimo que después de esta reunión o de este posible viaje si es que es autorizado escuche cosas totalmente tergiversadas como la que usted ha señalado es súper importante para mí transparentar ahora e incluso transparentar estando eventualmente en otro país para que toda la gente sepa en qué andamos ya porque no vamos a ir escondidos vamos a ir felices con la frente en alto orgullosos de ir representando a nuestro territorio pero vuelvo a repetir y que bueno digamos que usted lo dice nosotros vamos a comprar con nuestra plata los pasajes porque no hay ninguna gratuidad en ese sentido y y es muy importante también señalar que dentro del presupuesto cierto está el presupuesto que se denomina de gestión interna que no tiene nada que ver con los presupuestos de las oficinas de los departamentos y de las direcciones en la gestión interna así como hay por ejemplo plata que se deja al año para subvenciones para cometidos de servicio ya para la dieta de los señores concejales que es solamente gestión interna ya también hay una cuenta especial que a veces ni siquiera se toca en el año muy poco que se denomina devoluciones así se llama la cuenta se llama devoluciones a secas entonces cuando los funcionarios municipales van a Castro cierto y colocan de su bolsillo diez mil pesos para su vehículo ellos después rinden en la municipalidad y la dirección de finanzas le devuelve esos diez mil pesos va a Puerto Montt alguien cierto y se le termina el combustible el funcionario de su bolsillo coloca los recursos y después viene con la boleta correspondiente y lo rinde y esa plata sale de devoluciones no sale de pañales no sale de medicamentos no sale de deporte no sale de básquetbol ¿ah? eso también es importante señalarlo la plata sale del estado sale de las arcas del municipio pero de una cuenta en particular que se llama devoluciones para que después cierto no escuchemos y no escuche algo que no es del todo correcto por eso me interesa clarificarlo muy bien para que no haya malentendido porque uno también conoce a veces como como se tergiversan las cosas pero más allá de eso lo digo porque estamos contentos y orgullosos de este reconocimiento y creo que va a ser una buena vitrina para para la para toda la comunidad que hay en el fondo no solamente para el municipio que hoy día a uno le toca encabezar así que gracias por el comentario concejal Santiago Arría ¿alguien más? señores concejales ¿concejal López? ¿no? concejal Borges le pido su opinión cierto y su voto para saber si está de acuerdo o no en que podamos participar representando a la comuna de Keil en Colombia gracias con todo lo que he escuchado usted lo que ha explicado es una buena vitrina para la comuna y así afianzarle hacer nexos con Colombia y así creo que queda nada más que aprobar alcalde lo apruebo bueno muchas gracias concejal Borges concejal Barría su voto por favor gracias alcalde bueno anteriormente mi intervención también dije claro que yo estaba de acuerdo digamos con esta con esta presentación del comitivo digamos al extranjero también agradecer al alcalde la aclaración que hizo con respecto a la situación que yo mencioné digamos entiendo que detrás de todo de toda persona siempre también hay un equipo de trabajo pero alguien tiene que liderar y alguien tiene que ser como la cabeza visible digamos yo no no quiero polimizar en eso pero yo conozco de mucha gente que trabajó digamos no voy a dar nombres pero que se la juzgaron por este programa así que gracias alcalde por esa aclaración y aprobarlo y desearle lo mejor de la suerte lo mejor de los éxitos ojalá que se puedan hacer muchos nexos muchos lazos digamos que puedan ser en beneficio de esta comuna así que le vaya muy bien y mucha suerte muchas gracias concejal Alcides Barría concejal Inacio Cárcamo su voto por favor gracias alcalde como dije anteriormente estoy totalmente de acuerdo que este equipo conformado por dos personas que lo puedan acompañar tenga un enfoque de carácter más técnico y de apoyo a la presencia allá pero sí quiero dejar en acta que para mí es muy importante que no solamente vayan a acompañar a la ceremonia y el resto sea paseo sino que también se gestionen y se muestren que hilen al mundo a Chile a la provincia pero más importante que eso también reconocer la labor de los funcionarios que llevaron a cabo esta bonita iniciativa a modo de darle valor real al trabajo de estas personas sin más que eso apruebo alcalde muchas gracias concejal Ignacio Cárcamo concejal Santiago Barriga su voto por favor diga conocer mi posición y antes de de hacer dar mi voto voy a a solicitarle algo señor alcalde en cuanto a si usted cuando vuelva puede a lo mejor traernos un un respaldo de igual también si puede ser puede ser un respaldo de de lo de lo gastado porque hasta el momento nosotros no sabemos cuál es la cifra ya no sabemos si es un millón es menos más de un millón entonces es importante que se le transparente a la gente porque de repente estos detalles son los que empiezan a de repente a dar ciertas sensaciones que después tienen que estar dando explicaciones y si así es la realidad de nuestra comuna y no podemos no podemos sacarnos no le podemos sacar el quite a eso y todos lo sabemos yo creo que aquí todos sabemos esa realidad y si no nos queremos involucrar en este tipo de temas estamos mal ya así que discúlpeme pero yo siempre voy a a veces vamos a tener que tener una opinión bien básica para que la gente de nuestra comuna de nuestro pueblo de todos de todos lados nos entiendan nuestro vocabulario nuestro lo que dialogamos y que sea entendible que no sea tan técnico para que de repente en vez de que la gente no entienda va se va a imaginar cualquier cosa dicho eso le apruebo esto señora Carmen ya muchas gracias concejal Santiago Barría de hecho antes de darle la palabra al concejal barriento por ley de acuerdo a la ley orgánica que nos rige en el artículo setenta y nueve debo informar cierto en la letra doble L no solamente el cometido sino que también los gastos así que eso debe ser así y esperamos hacer un informe bonito si Dios quiere y si todo resulta de la mejor manera posible ahora si concejal barrientos su voto por favor la verdad es que yo no estoy de acuerdo rechazo por ejemplo a lo que es la autorización para que usted pueda viajar con un equipo al extranjero es alcalde gracias gracias concejal barriento concejal López su voto por favor señor alcalde bueno yo me quedo con las palabras expresadas digamos con mi colega Santiago creo que ha sido muy preciso muy claro para que estas situaciones no se ategiversen creo que es muy importante tener claridad de donde salen los recursos para que esto quede bien informado hacia la comunidad porque situaciones de este tipo sean más de alguna oportunidad solamente hacer la consulta justamente como está el secretario jefe de finanzas tener claridad respecto al al ítem de devoluciones hay los recursos suficientes digamos en esta oportunidad digamos como para aproximadamente ciertos los gastos que se van a hacer en su oportunidad porque no hay que en una próxima reunión digamos vamos a hacer una modificación al respecto eso es lo que quería hacer la consulta señor concejal es efectivo de acuerdo a nuestra proyección el saldo que tiene disponible la cuenta de devoluciones tiene los recursos para hacer para los gastos que están considerados en el viaje no solamente decirle que yo estoy justamente lo expresado por el colega Santiago Barría cierto y quería confirmar este tema de los recursos estoy completamente de acuerdo señor alcalde con esta el viaje digamos que avisa en los funcionarios de acuerdo a lo cual usted postular aprobado señor alcalde muchas gracias señores concejales que bueno digamos que Marcos haya podido también señalar que hay recursos suficientes en devoluciones que no se ocupan en el año para que también no piensen que más adelante va a llegar alguna modificación si llegan modificaciones presupuestarias no son para este tema en particular sino que son para las cosas que son propias de la administración comunal y de las soluciones que es cierto que tenemos que irle dando a nuestra gente los diferentes temas que vamos que se van planteando semana a semana en el consejo municipal dicho esto ya estamos cierto finalizando el consejo el día de hoy porque como era extraordinario no hay varios ya y tampoco se leyó correspondencia para los concejales nuevos cuando hay reuniones extraordinarias no se lee la correspondencia ni recibía ni despachada tampoco cierto para que sepan señores concejales se aprueban las actas y tampoco cierto en reuniones extraordinarias se leen varios lo que pasa es que hubo un tema allí solamente de escritura de redacción que no corresponde ya pero solamente vamos a volver a tener aprobación de actas correspondencia recibida y despachada y varios en la reunión ordinaria cierto de el primer martes de diciembre ya lo que no significa que no podamos conversar un momento pero no voy a contestar no voy a contestar digamos como si estuviéramos en varios a eso me refiero bueno terminando el último punto de la tarde para la cual fuimos convocados señores concejales en esta reunión extraordinaria estamos dando por finalizada la reunión extraordinaria del día de hoy esperando que nos podamos volver a reunir el martes 7 para que podamos seguir discutiendo y analizando el presupuesto municipal que como ustedes saben tenemos fecha en su aprobación hasta el 15 de diciembre de este año por ley muy buenas tardes y que estén muy bien